¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a un nuevo directo, espero que la pasemos incredible hoy Incredible, incredible ¿Sí o qué? Yo creo que la pasaremos bien, ¿no? A ver Espérenme un momento Voy a aprovechar antes de empezar el directo De hacer una dinámica diferente ¿Ok? Vamos a responder a un poco de gente porque Aunque no lo crean muchachos, hay personitas que me hacen muchas preguntas repetidas Entonces voy a aprovechar de responderle para que ya le quede grabado ¿Dónde está? Aquí hay un vato que me estaba etiquetando ahorita como 20 veces Este vato ¿Subirás los antiguos mapas de War of War, custom que jugaste? Responde, please ¿Pero por qué? ¿Por qué lo subiría, Crash? O sea, esos son muy viejitos ya, bro O sea, ¿por qué lo volvería a subir? Cuéntame ¿Para qué volvería a subir McDonald's y eso? O sea, ya han salido otros más complejos Respondido ¿Quién más quiere respuesta? Aprovechen que ando de buenas Gaming, dime qué piensa el Gaming Shores Me cae muy mal ese Brody Me cae gordo Ya era hora de iniciar, perfecto No hay más preguntas, ¿no? Es que Crash es muy... No, por favor, Crash La de no ser intenso se la sabes, ¿o no? Creo que no Luego otro vato que me está preguntando Es hace un mes y que cuando ves jugar War of War 2 Y hace tres días lo jugué en la plataforma morada No entiendo Ay, chicos, no Se nota que no me siguen Saludos para todos Saluden Salen en el directo, chicos Comenten ahí Salen en el directo FIFA o PES? FIFA Bueno, ahí vamos ¡Ey! ¡Under Freezing! Hola, Gaming ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Crees? Digo, ala ¡Hala! ¡Under Freezing quiere que me funen, ¿no? No lo esperaba de ti, papu Gracias por la donación Tú quieres que me funen, ¿no? ¡Under Freezing! Tú sabes que de política y religión No se puede hablar en internet Porque te funan, bro Cualquier cosa que digas Te funan No, PIS ¿Qué youtuber de Venezuela conoces? Dross, pero no O sea, no lo veo ya Pero sí lo veía el Dross de antes Dross antes de que empezara a ser top Sí lo veía bastante, la neta Deja de jugar juego de pobres Pues, Daniel A mucha honra yo Pobre A mucha honra Daniel Olmedo No seas amargado Yo a mucha honra pobre ¿Sí o no, chicos? Vamos ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! ¿Messi o Cristiano? Messi Eh, que nada de Toxic ¿Qué pasa? Hola, Gaming Soy Venezolano ¿Qué tal, hermano? Bienvenido Para que un directo de FIFA Nunca Esto, de hecho, podríamos Podríamos hacerlo seguido A veces Al final de los directos De platicarse con ustedes Porque ustedes saben que yo Yo a veces pongo el chat así Cuando el directo termina mal Nada más, ¿no? Eh, muchísimas gracias Por el miembro Juan David Marín Flores Gracias, hermano Ya, muy gano Porque si no me funan Después por estar perdiendo tiempo Esperen Ok, ya Gracias, hermano Gracias por tu miembro Después me funan Por estar perdiendo el tiempo ¿No? Así que para evitar que me funan Vamos a jugar ¿Están preparados para un reto Night of the Dead? Night of the Dead es una película, ¿no? Una película de zombies, creo ¿Estamos listos para jugar o no? ¿Están preparados? Vamos a darle Spoiler del video de mañana Minecraft No, no, no quiero spoilers Pero véanlo Por fin, revienten ese botón de likes ¿Eh? Kineri Muchas gracias Kirineki Perdón Kirineki-kun Arigato gozaimasu Hola, Gaming Mucha gente de mi público japonés Un saludo para ti, hermano Como saben Yo tengo un gran público japonés Aquí en el canal Así que un saludo para él, la verdad Arigato gozaimasu Saludo, bro Gracias Gracias por la donación Tengo ganas de volver Tengo ganas de poner la música De donación de mi outro ¿De qué hablas? Kevin, ves un buen futuro de zombies A lo largo plazo de 3 a 5 años Es que todo dependerá del nuevo juego Hay que esperar, bro Hay que esperar el nuevo juego de 3 Y a ver qué tal, ¿no? Depende de eso Si ya ese juego es muy malo Entonces ya zombies acabó para siempre, creo yo Va a seguir saliendo contenido de zombies seguro Pero ya no va a tener la calidad Pues capaz que perdemos las ganas de jugar, ¿no? Por ejemplo, este año Creo que será el primero O el año pasado El primero en la historia En el que no voy a volver a jugar un Call of Duty O sea, el Call of Duty Vanguard Yo no lo voy a volver a jugar, de verdad O sea, se lo juro No lo voy a volver a jugar Porque no creo que ese juego valga la pena regresar para nada Y entonces me duele Porque han habido juegos que no les ha ido bien Como, no sé Black Ops 4 Infinito Overwatch 2 Que de todas maneras yo los vuelvo a jugar Pero, wow O sea, saben El de año pasado fue tan malo Que es que no lo pienso jugar nunca más Entonces, pero preocupante, ¿no? No, Call of Duty Sí puede regresar de vez en cuando No tan seguido Pero puede regresar Eso sí Eso sí ¿Por qué me mandaste? Yo no te mandé Salon Line Yo no fui, ¿eh? Fue Jürgen Si quieres problemas Enfréntate con él Yo no te di timeout Hola Edits Bienvenido ¿Qué te pareció los zombies de Roblox? Mucho mejor de lo que esperaba, Saúl Mucho mejor O sea, creo que el modo ese que jugué El de... Uy Aguanta, aguanta, aguanta Chicos, ¿se les laggeó o se está laggeando mi hermoso... Eh... Ya, esperen No, es que aquí me muestra que no se está laggeando nada, papus Creo que mi laptop está en las últimas, ¿eh? Recomienda el laptop de Walmart de buena, bonita y barata, ¿no? Sí, es que ya se me está trabando acá a rato Y cuando pongo... Cuando pongo cualquier video se traba a veces, loco Ay... ¿Será porque nunca la pago, verdad? Rayo, ya va, que estoy haciendo lo de la monetización Que hoy sí me lo marcaron ¿Ayer en el directo de la Q4? Nunca, hoy sí, qué raro Ahí está No, sí, debe ser mi compu, muchachos Perdonen, ¿eh? Ahora yo soy el que acá a rato pregunta ¿Se cayó el directo? Ay, ay, ay Me he convertido en lo que juré destruir No, y Gabito La oferta de la compu que puse ya se acabó, men Increíble No aproveché la oferta porque Herbie y Hex me hicieron sentir mal por gastar ¿Qué tal, choclitos? Lograron su cometido, Gabito ¿Puedes creerlo? Terrible ¿Tú eres el lag? Perdón Ouch ¿Para cuándo hacen el interdiction de su Feeble Gaming? Es que quiero ver si lo hago con gente Estoy esperando por eso Se laggea No, no seas malo, Gabito Ya no te creemos Ya no te creemos Ya no te creo ¿Conoces al bidón? A Zipis El Hex me sabotea ¿Bury a tu Origins? Origins, hermano, por favor Origins es punto y aparte en el mod Zombies Papu, ¿sí o no? ¿Sí o no, chicos? O sea, Origins cambió la perspectiva para cualquier otro mapa Me parece La primera gran joya de easter eggs Ojo, de easter eggs Es Origins Porque de mapas de supervivencia hay muchos mapas joyas Obvio Por supuesto Pero la primera gran joya para mí es Origins Para mí Y es un mapa que de verdad cuando lo completas Sientes la satisfacción y te sientes realizado Porque, a ver, es verdad que puede que haya easter eggs Que tengan, entre comillas, cierta dificultad Como Gorot Pero es que como uno ahí usa tantos caramelos A veces no se siente tan gratificante, ¿sabes? No es lo mismo Eso es lo bonito de Origins cuando haces el easter egg O sea, de ponerte a prueba y ver si eres capaz o no Yo me acuerdo cuando lo empecé a intentar ese easter egg con mi hermano Les juro que me tomó como tres partidas en pantalla dividida Hasta que por fin lo logramos Pero los fails nos hicieron más grande Oye ¿Alguien me puede explicar cómo es posible que se me esté laggeando Call of Duty Black Ops 1? No Hola O sea, mi PC no es tan manquita, de verdad Se me está laggeando el juego ¿Por qué? Como que pega petardazo ¿Qué pasa? Es porque no Debe ser porque no lo tengo en pantalla completa Ah, ya va Déjenme cerrar el emulador este El game loop ¿Será eso? No creo, pero bueno Perdón No sé qué pasa Voy a minimizar el OBS y ya Dale Ahí está No lo vemos No, pero es que yo digo que se laggea en el juego Pues de que O sea, como que se congela la imagen un momento en el juego Eso es lo que digo No, no del directo pues Vea, ahí por ejemplo Pega un petardazo raro No sé por qué ¡Qué raro! ¡Qué extraño! Con la optimización de Blacos 1 Tampoco te extrañas Pero no será por mi PC Puede ser, eh Puede ser Bueno, no sé Origins fungantes y después para Blacos ¿Para cómo que para Blacos 3? ¿Para Blacos 2, niño? ¿Cómo que para Blacos 3? ¿Qué hablas? ¿Cómo que para Blacos 3, Dani? No, no, no Dani Te reviento, Dani Te reviento, eh Eh, estábamos practicando No importa, eh Estábamos calentando motores ¡Vamos! ¿Cuál fue la última vez que le hiciste mantenimiento? Puede ser eso A ver, la última vez fue en 2019 Pero... Pero no creo que sea eso No creo porque otros juegos no me... No se me laguean Solamente este A ver, para compensarles el papelón que acabo de hacer Voy a activar la canción ¿Ok? Trato hecho ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Para cuándo otros zombies en Roblox? Pronto Mi primer easter egg Hermano, Call of the Dead Pero, o sea Yo no tengo memoria de eso ¿Sabes? No me acuerdo, la verdad Es que ¿Saben cuál es la diferencia Entre... Entre la mucha gente que me llega al canal? Que cuando yo jugué zombies O sea, para mí no era como que Wow, un modo especial que conocí por YouTube No, sino que yo lo conocí porque yo lo jugaba Y normal, pues O sea, no es que me memorizaba todo lo que hacía De que, sí Recuerdo hoy el 5 de Enero Que completé el easter egg No, o sea, normal Jugaba de chill, pues Tranquilo No, no es como que Lo tenía como un modo súper increíble, épico Claro, pero yo entiendo que muchos de ustedes sí Porque habrán visto en YouTube y tal Y se emocionaron, ¿no? Claro Eso lo entiendo Lo comprendo ¿Dónde está Virgo? No sé ¿Ayer no se pasó Virgo tampoco? Creo que no, eh Me parece que no ¿El easter egg de Colossus es sencillo? Claro Pero es que yo no tenía amigos Todos los amigos de la prepa Con los que jugaba Call of Duty 4 El multijugador Se cambiaron a Battlefield, men Eso no me gustó, men Desde... Creo que después de War of War Se cambiaron a Battlefield O bueno Entre Black Ops 1 y War of War Como que se cambiaron Y es como que ¡Ah! Papelón Me dejaron botados todos ¿Y cuánto duraron en Battlefield? Nada Nada Jugaban en el Bad Company, me acuerdo ¿Qué tal, Terror? Yo conocí Cod gracias a unas maquinitas en el centro ¿A poco en el centro había Call of Duty? Digo, en las maquinitas había Call of Duty Yo no sé qué hablo Pero esas maquinitas son que Improvisadas, ¿no? ¿O quién pone eso, pues? No creo que haya maquinitas de Activision Son improvisadas por la gente, será ¡Ay! O tú dices los sitios donde uno va a rentar consolas A jugar normal Porque eso no es maquinitas igual, ¿no? Debe ser eso Debe ser eso que te refieres Ah, claro Dice maquinitas de 300 chipeados Pero eso no son maquinitas Pero eso son consolas Ya normal No es lo mismo, P Ya, P, causa En los Cibers estaban igual Yo sí iba a jugar mucho Playstation 2 En tipo Cibers O sea, porque el vato tenía Sus computadoras ahí para internet Que yo nunca me metía ahí Y atrás tenían las consolas ¡Qué top, man! Me acuerdo que habían Como 9 Play 2 Y una sola Xbox La primerita Y nadie la tocaba Nadie jugaba eso Debe ser porque era más caro, creo Me parece que ese era el problema Era mucho más caro Entonces nadie lo rentaba ¿Qué tal, el grandote? Bienvenido ¿Cómo estás? Hola, Heidi Un saludo para ti ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¿Qué pasaba con los juegos? No había A ver, había mucha variedad de juegos No, bueno Ya sabrán por qué había mucha variedad de Play 2, ¿no? ¿Qué tal, chichu? Un saludo Bot se tranca el directo Creo que no Creo que sí va bien el directo Creo que sí va bien Revienten ese botón Si revienten el botón de likes Creo que el directo no se la guiará nunca ¡Nunca! ¿Qué tal, Fercho? Bienvenido Máximo Un saludo Ay, chicos De verdad, ustedes son mis hijos Literal Cuando me empiezan a querer troll A que se la guíe el directo De verdad Son mis hijos Mis bebés son Un abrazo para mis bebés A mis bebés trolls Vámonos Es que yo lo veo bien A mí no se me pega, chicos A ver ¿Qué tal, Tatus? Bienvenido Bienvenido, bienvenido Hoy el chat está mucho más activo Pero No sé si es la manera de actividad Que uno quiere, ¿no? Porque Por ejemplo Hay un vato que ya me ha spameado El Racing Channel Como 20.000 veces No entiendo a qué se refiere Pero bueno Ahí lo sigue spameando Como un loquito Ya Acuérdense que yo les dije Prepárense Ahorita en febrero Se viene la ley Y para los que repiten Mensajes como locos En un chat de YouTube Cuidadito que les va a caer La cárcel Yo les advertí Bueno No se vayan a sorprender Después cuando les lleguen Las multas, eh A su familia Cuidado, eh Mamá Me multaron por spamear La misma pregunta 40 millones de veces En el chat del gaming Ni modo Al bote, pa Al bote ¿Qué tal W? Bienvenido Más de uno aquí Le meten cadena perpetua Eh, cuidado Más de uno aquí Le meten 10 años Al bote, eh Cuidado Cuidadito Multa de 5.000 dólares Eh, Gamey ¿Cómo puedo jugar La torre de chetos? Pues depende De qué versión O sea En los videos que hice De ese mapa Lo puedes encontrar En la descripción Ahí lo puedes encontrar Sin problema ¿Tú me defenderías? Ay, yo creo que Tú no eres muy spamero Chapi, ¿no? Creo que no Tú eres God Eh, God ¡Goti! Gracias por esa donación Bienvenido Que ayer donaste también ¿No? Muchas gracias, Goti Qué amable sujeto No sé, Rubio ¿Por qué tienes un problema? ¿Tienes un problema con eso? Me mandas un saludo Un saludo para Moni Caga lindo Un saludo para ella Un saludo para ella Qué crack Qué nombre tan bonito De verdad ¡No! Cuidado Cuidadito Vámonos Gaming, ¿cómo te va? Espero que Muy bien, María Súper bien Persona muy famosa, Mónica Chiste tan malardo ¿Qué tal? Prunu Un saludo para ti Se venía otra caída nuevamente Vamos a comprar de una vez La MP40, ¿no? Para evitar el ridículo Arturo Solés Hola, bro ¿Por qué cuando el mundo Extinction? Uy Ay, ay, ay Arturo, Arturo Hermano Gracias por tu donación Esa es una pregunta Incómoda, papu Siempre digo que pronto Y nunca llega, ¿no? Felicidades Acabas de bloquear La pregunta más incómoda Del canal Como si te pregunta Una tía que tiene novio O novia En el día de tu cumpleaños Así que Incómodo, Brady Incómoda No, no sé No sé Es que yo digo que pronto Pero al final Me da pereza Y no practico Y ya No practico Lo que es que La mayoría de personas Me ha dicho que Hola, pa Cuando el modo Extinción de COD Guts Yo tenía planes A jugar lo normal Pero la mayoría de gente Me dijo que para el mapa final Era bueno que tuviera La mejora esta de De que le pones a la pistola Para que dispare Una bala especial Entonces desde ahí Me dio flojera farmear Y nunca jugué O sea, ustedes me advirtieron Que necesitaba eso Y entonces por eso Nunca lo jugué Hola, Lale Bienvenido ¿Qué tal? Desde ahí me asusté O sea, ustedes me asustaron Y ya por eso No lo jugué nunca Básicamente En pocas palabras Fue eso, eh Me metieron tanto miedo Que dije No, no Entonces no lo voy a jugar Hasta que no lo tenga Y nunca lo tuve ¿Qué tal, Jason? Hola, Samuel A ver Five no me parece Mi mapa favorito No te voy a mentir, eh No Five es el mapa más débil Diría yo Bueno, no Shangri-La puede ser, eh Pero entre Shangri-La Five, Five Pa' jugar casual Al menos, ¿no? Yo creo que Shangri-La Es peor pa' jugar de Chile Ahí está Un saludito Un saludito, Andrés ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Mire, que te... ¿Dónde está Mereke? Hace tiempo que no lo veo Ah, Mereke ¿Dónde está ese brody? Five está... ¿Arturo? El primer mapa no es difícil No, Arturo Pero yo jugué todos los mapas Extinction ya, pues Me falta el último, nada más Yo jugué Punto de Contacto Nightfall Eh... Mayhem No me acuerdo cómo se llama el otro Yo tengo... Busca ahí en el canal Busca en el canal Yo tengo directos de todos los mapas Menos el último, pues Pero no me sale el link de tus videos Eh... Pues estás aquí en un video ya ¿Para qué quieres el link? Estás aquí conmigo, hermano ¿Para qué quieres el link, pues? Chácara Vámonos Vámonos Me largo Me piro Me piro, me piro Punto de Contacto Muy bien Ah, solo paja me das ¿Para cuándo el super easter egg de Buried? Solo paja me das ¿Para cuándo el super easter egg de Buried? Pues museo, o sea Si te doy paja No tienes que estar aquí Tranquilo, hermano Mire O sea, la vida es una sola, bro Usted no tiene que estar en un lugar Donde no le guste O sea, porque si no Vas a parecer un hater amargado Digo, al menos Ten el descarado de suscribirte, ridículo Digo Digo Perfecto Ay, yo lo único Lo único que pido de corazón A los haters de mi canal No lo digo por él Los haters que tengo, de verdad Es que al menos se coman uno que otro anuncio, eh Pero estoy seguro que me ven con Adblock, ¿verdad? Estoy seguro, men Aparte de que me odian Me ven los videos con el Adblock seguro, men Estoy seguro ¿Qué tal, Salonline? Te lo digo, eh Ay Aguanta, 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 aguanta Que con esto se puede comprar Jugar ya de una vez Vamos Qué buena Vamos Perfecto ¡Ojo! Luis Alejandro Andrade Gracias por esa Totototototor Donación, Luis Gracias ¡Ya está! ¡Qué amable, niño! Ahora sí, ¿empieza formalmente el reto del pack-a-punch? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Yo te veo en Adblock y soy fan tuyo. Bueno, oyo, con tajadas. Hay veces que creo que me... no sé, ¿eh? Hay veces que te veo medio Judas, pero bueno, te voy a creer. Hay veces que me ha dicho unas cosas que me quedo de piedra, pero bueno. Yo también te quiero, Terror. ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, bienvenido! O sea, si te odian, ¿por qué te mirarían? ¡Chapi! ¡Chapi! ¿Sabes por qué te digo yo que me ven? Porque, hermano, cuando yo... Mira, la manera en que me critican a mí en internet, en redes, en Facebook, por ejemplo. A mí no me gusta el gaming porque siempre juega Origins. ¡Ay, no me gusta! A mí no me gusta el gaming porque una vez estaba viéndolo en Black Ops 4 y borró el juego. ¡Ay! Otra, otra, ¿qué más? Razones por las cuales me odian, pues. ¡Ay, es que a mí no me cae bien el gaming por cómo habla a veces y que cambia la voz! ¡No me gusta! O sea, ese tipo de gente es obvio que ve el contenido, men. Si conoce todo lo que hago, obviamente. Pero de verdad creo que el más gracioso fue ese que se molestó porque un día borré mi juego, mi Black Ops 4 en directo. Ese fue el que más risa me dio. ¡Ese pinche gaming! ¿Qué le pasa borrando a Black Ops 4? ¿Qué le pasa? ¡Ian Manuel García! ¡Gracias por la donación, Ian! ¡Gracias por la donación, hermano! ¡Qué amable! Por favor, que no me dé algo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ok, tenemos un problema, Houston. Cuidado. Chicos, no. Cuando uno intenta retor el pack a punch, no hay que tirar de caja tan rápido. Ya vieron por qué. Papelón de mi parte. Prepárense porque esta partida tranquilamente se podría ir a la basura. ¡Rayos! No sé por qué... Ah, o claro, también ese... Una persona ahí de España que estaba obsesionado en los comentarios de mis videos diciendo que según yo era un fanboy de Sony que me pagaban para defender la consola. ¿Y what? O sea, pero ese sí estaba un poquito loco, la verdad, ese bro. Ese sí se montó una teoría bien rara ahí. ¡Jorge Iván Restrepo! ¡Gracias por la donación, Jorge! ¡Te quiero! O sea, no sé, el vato la molestaba y también... Algún día te quiero hacer un video de todos los comentarios de hate que me ponen. Porque ese mismo señorito me dijo que yo jugaba Black Ops 1. Empecé con control porque era más fácil que consolas y le mentía a mi público cuando jugaba con control. Ok. Ok. Wow, dentro de esa cabeza, Dios mío. Deben tener una película bastante complicada, ¿eh? Esto es un comentario real, ¿eh? No es fake lo que acabo de decir. No es fake, ¿eh? Dios mío. Brutal. Un saludo, Crash. Saludo. También otro que se enojó porque no ganó un sorteo que hice en directo. Bueno, de todo, ¿no? Hay de todo, papus. Pero a ver, hay que rehice, ¿no? Porque si no, te amargas. Yo no lo insulto, yo solo me río ya. ¿Kino tiene algún easter egg? No, un easter egg como tal, ¿no? Tiene cosas musicales y ya, pero eso no es un easter egg. O sea, es algo... Un easter egg secundario en todo caso. Menor, pues. Porque, a ver, yo... Técnicamente se supone que la categoría sería easter egg principal, easter egg secundario. Claro, podrían ser los de música, ¿no? Que para mí sería musical mini easter egg, creo. Mini easter egg. Y lo del cohete. ¿Qué cohete? ¿Qué cohete, bro? ¿Qué cohete, brody? Cuéntame. O sea, cuando digo mini easter egg, chapio, me refiero a algo pequeñito, pues. Por eso el término mini, pues. Algo chiquito. Epa, tengo que cambiar la escopeta, ¿eh? Si ya me sale nunca... No creo que... A ver. ¿Cuál es la probabilidad de que esta escopeta no me vuelva a salir nunca más? ¿La cambio? ¡Son demasiados! Voy a pelde aquí, ¿eh? Te lo juro. Estoy acá, va. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Nada, pero el graciosito del gaming quería tirar de caja, ¿no? ¡Fuera! ¡Ah! ¡Ya sé lo que voy a hacer! Cracks, tranquilos. Ya sé lo que voy a hacer, ¿eh? No se preocupen. La vieja confiable. Claro que sí. Miren lo que voy a comprar. ¿Qué voy a comprar? ¿Después de esta obra Twitch? No sé, por el ahora, bro. El cuchillo Bowie. ¡Vamos! Esto es lo que necesitamos, chicos. ¡Vamos! ¡Sí! Ahora sí, ¿eh? Ahora sí nos vamos a forrar de partner en HD 4K. O sea, me va a durar una ronda más y ya, ¿no? Pero bueno. ¡Quita! ¡Quita! Y ya, ¿no? Bájale, bájale, bájale. Me gasté todos los ahorros en un cuchillo Bowie. Claro que sí. Que va que está difícil, ¿eh? Hola, que va a llegar. Buena como crack. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué comieron hoy? Cuéntenme. ¿Vamos? Ok. Perfecto. Muy bien. Como el Bowie te hace millonario. Bueno, pero no sé si en ronda 7, ¿no? Ya veremos. Porque es que vienen otros perros, ¿no? Ya salen... No me acuerdo. Sí, ya salen un perro. Bien. ¡Adelante! ¡Uy! ¡Qué buen ese carpintero! ¡Vamos! No, no pedí pizza ayer, men. Ya era tarde, aparte, cuando... Es que ayer como que sí quería pedir, pero me aguanté. Es que... No sé, men. Como han estado mal del estómago últimamente, tampoco quería estar comiendo tan tarde, por si acaso. Oye, men. ¿Tú entiendes de indirectas de chicas? No. No, no, no. Si a mí me aplicó una cuando salí de la prepa que me dijo, tú me gustaba y no te diste cuenta nunca. Y le dije, ya no se puede y ya no me escribió más. No me bloqueó, pero ya no me escribió más. O sea, pero entonces ¿para qué me lo dice, pues? Qué gacha, men. Esa historia siempre la voy a contar, porque es que es real y me dolió. O sea, yo probé suerte y le dije, ya no se puede, ¿no? Ya no me respondió más. Valió. Pero fue raro, porque ella como que me empezó a hablar ahí, ya cuando nos habíamos graduado, estuvimos hablando como una semana, ¿no? Y entonces me soltó eso y le dije, ya no se puede, así, literal. Y ya no me respondió más. Qué gran historia. Voy a sacar la película, chicos. Voy a sacar la película, ¿ok? Sí, ya no hay chance. Claro, por si acaso, ¿no? A ver, hay que probar, ¿qué onda? Entonces me imagino que ella en algún momento me habrá mandado indirectas, pero pues no las capté, loco. No me enteré, la verdad. Valí. Ah, bueno, una vez me pasó una que estaba en el comedor de la universidad, ¿no? Entonces me quedé viendo a una chica, pero tuve la reacción instantánea de voltear para otro lado cuando ella me miró. Pero entonces ella me miró, sonrió y yo volteé para otro lado. No, men, por instinto, porque dije, no, no, va a pensar que la estaba viendo. Terrible. Terrible. O sea, tú sabes que te sonríe aparte, bueno, podía acercarme a hablar, ve qué tal, y no. Valió. Papelón. Ah, ese es probablemente de mis momentos más tristes, diría yo, más vergonzosos. ¡Corre! No, no, no. Ay, cuidado. No, Gaby, no puedo. Sí puedo, ¿eh? Sí puedo. Lo admito. Vamos. Ok, vamos por Mule Kick primero. El viernes creo que me tiró alguna indirecta nueva, dice el Crash. Bueno, Crash, es que tú ya no sepas indirectas, puede ser que te cueste pillarlo. Ay, pero tampoco malinterprete señales, Crash. O sea, poco a poco, no vayas a pensar que te diga algo y se te está declarando, ¿no? Y después no quería decir eso. O sea, tienes que analizar bien el panorama, ¿no? Un saludo, Benjamín. Y Liana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué me perdí? ¿Qué tal, Mateo? Bienvenido, hermano. Esto vale mil, ¿verdad? ¿Milvaro? Sí. Ahí está, bueno. Ahí está, compramos el Bowie y ya pudimos tener Mule Kick, ¿vieron? Valió la pena la inversión. ¿Qué tal, Tenshi? ¿Cómo estás? Bienvenido, hermano. Loco, ¿eso dónde estás tú, Rich? Para allá, porque es que yo no he visto el video, así que no me entero del meme y no me puedo reír contigo. Porfis. Te lo pido, momazos. Es que tú, la verdad, todos los días vienes de comediante y no pegas ni una, papu. No pegas ni una, ¿eh? Ya te lo hemos dicho, pero bueno, tú sigues por si acaso, ¿no? No pegas ni una, papu. Vamos. El tablete de puntos. Perfecto. Perfecto. Oye, ¿te acuerdas de la torre de Minecraft? ¿La de Herobrine dices tú? Sí. ¿O cuál? Es que hay jugado otras torres, ¿eh? Hay de War at War, de Black Ops 3 bastante. Socializar, ¿qué es eso, Gister, eh? Tienen que socializar, chicos. Tienen que romperse esa carcasa protectora que tienen que... No, no, no. Hay que socializar, chicos. Es bueno, ¿eh? De vez en cuando está bien. ¡Error! Muchas gracias por unirte a la familia de miembros. Gracias. Qué amable error. Bienvenido, niño. ¿Qué, crack? Gracias. Ahí está. Ahora, pero no socialicen como Diego Muñoz López, que lleva preguntando 40 minutos que si soy gay. O sea, eso creo que no es la manera para romper el hielo con alguien que no conoces, Diego. Hola, mi nombre es Diego y antes que nada me interesa saber tu sexualidad. Porque si no, no sé si puedo hablar contigo. Es lo más importante para mí. Necesito saberlo. O sea, si entra a la escuela, ¿no? Y pone así. Hace en cuenta a todos los compañeritos. Maestra, ¿para qué equipo batea usted? Necesito saber. ¿Cuál es tu arma favorita? Sí, a ver, la PCH me gusta. Pero no sé si es mi favorita. Quizás de World War sí. Pero en general no. Top 10 sí está obvio. ¿Le da ansiedad? ¿Le da ansiedad a saber tu sexualidad, verdad, Gaming? No sé qué le da, pero algo le dará raro ahí, ¿no? A ver, el problema es que luego me va a querer ligar. Y yo, no, bro, no quiero a Diego. Gracias, no bateo para tu equipo. Espero que respeten mis gustos. ¿Socializar? ¿Qué arma especial es esa? Ay, Dios. Lo que pasa es que socializar tiene que ser algo natural, ¿no? Tampoco que sea forzado de que quiero socializar porque tengo que... No, normal. Vamos. Me piro. Primera arma para acá ponchada, muchachos. ¿Cuál va a ser la pistolita? Obviamente. Ay, no, no, no. Sí, sí, paquitamela de encima ya. Vámonos. M-19-11, para acá punch. ¿Habéis tenido novia? Ya he tenido novia, po. Vamos. Está sobrevalorado igual tener novia. Vamos. Go. Go, go, go. Pura granada y ya, papu. Pura granada. ¿El arma más poderosa? No, de aquí es la Fonder, ¿eh? Pero esta no está mal. Hay que decirlo también, ¿eh? Esta se defiende un poquito. La cosa es así. No, no, no. Me da chance de tirar las granadas. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Bienvenido, en tu video de FIFA ganaste 5 a 0. Gracias. Hola, Twin Cities. Vaya dato perturbador que te mandaste, ¿no? Vaya dato perturbador. Oye, qué buena esta liquidación. Gratis, ¿no? Podremos sacar al menos un armita por aquí. A ver. A ver cuál sacamos. ¡Wow! Unos monos mejor. Unos monitos. No se agacho. ¡Uh-huh! ¡Iralo! Me matan, cuidado. ¡Iralo! La galilpa. Y gratis casi. ¡Qué buena. ¡Épico! Hola, Heidi. Saludos. Me piro. ¿Qué me conoces el video de cómo hacer el easter egg de Origins? Nunca. Nunca. Ya le dije que iba a hacer eso, niño. Hay Customs en B1. Sí. Sí. Pero, a ver, pana. No. Es lo que siempre digo. No te voy a mentir. Si te cuesta un poco el usar la computadora e instalar Customs en Black Ops 1, no es tan amigable, ¿ok? Así te lo digo. Quiero ser honesto contigo. Das mucho cringe. Loco, o sea, es parte de... Para ser youtuber hay que dar cringe. Es parte de... Si no das cringe, eres aburrido, brudy. ¿Qué tal, Dazzle? Oye, pero suscríbete al menos, ¿eh? Por favor. Es lo que estoy pidiendo. Lo único que les pido a mis queridos haters, suscríbanse, por favor. Ayuden a aumentar las cifras de suscriptores. No sean gachos. Gaming, hace un video de 5 años dijiste que Mob era el mejor mapa de todos. Efectivamente, Edith. ¿Sabes por qué dije que Mob era el mejor mapa de todos? Porque en esa época ni siquiera me ha sido una ronda 10 en Origins. Cuando ya empecé a jugar Origins en directo con suscriptores que me cargaban en Play 3 y en 360, me di cuenta que el mapa es una joya 10 de 10 goty. ¿Entiendes? Ahí está. De hecho, o sea, mi amor por Origins, lo bonito es que está documentado en mi canal. Porque yo cuando empecé a hacer directo no jugaba nunca Origins. No me gustaba. O sea, empecé a jugarlo con suscriptores y me terminé enamorando. O sea, fue un amor que está todo grabado aquí. ¡Qué bonito! ¡Viva Origins! Te amo. Te amo. ¿Cuál es el mejor youtuber del mundo mundial? Willyrex. Willy, Willy. Willyrex. Willy, Willy. ¿También le agarraste más gusto a los mapas de la Q4? Sí, a Blood y a Titanic sí. Los otros ya me gustaban, pero Blood y Titanic sí. Y es que cuando uno se va, depende del mapa, ¿no? Pero cuando uno se va haciendo mejor jugador en un mapa de zombies, le vas agarrando más cariño. Digo, depende del mapa porque, por ejemplo, Die Rise, aunque fuera buen jugador ahí, no me gustaría. Ese mapa es lo peor que hay. Pero es lo normal, ¿no? Te vas haciendo mucho mejor y le vas agarrando más gusto porque ya conoces los trucos y tal y todo esto. ¿Qué me aconseja para dejar...? No, no, pollo sin tajada. Es que la verdad, a ti te veo con el típico pelo en el medio de la palma de la mano. ¡Quita! Bien. Ah, no hemos completado la 19-11, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí. Completado. ¡Sí! ¡Ven, ven! Ah, y esto... Hay que linkearlo, por supuesto. Si pudiera cambiar algo de zombies, ¿qué sería? No, no, no. No pienso en eso, la verdad. Yo no quiero cambiar nada de lo que ya existe. Pienso en el futuro. Es que esa pregunta, aunque no lo creas, es muy ambigua, loco. De que si pudieras cambiar una cosa de zombies, ¿qué sería? O sea, no sé, hermano. Una cosa no sirve de nada. O sea, esa pregunta es muy de entrevista de trabajo, en la neta, ¿eh? No te voy a mentir, ¿eh? Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería? Ay, quizás mi defecto es que soy muy perfeccionista. Ese es mi defecto número uno. ¡Vamos! Quería si llegas al millón de subs. Ya veremos, hermano, poco a poco. Mejor no adelantemos, porque es que esa cifra está muy lejos. Demasiado lejos. ¡Vámonos! Eh, Game, no miren los likes. Ay, 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 Jessica, me liquidaste. Mira, aquí estaba motivado con el reto. Me acabas de tirar una piedra en la cabeza, ¿eh? ¿Dónde está la spas? No la veo aquí en mi libreta somber. No la veo, la spas. ¡Uy! No la encuentro. ¿Qué rayos? ¡Vámonos! Claro, pero es que tú cambias a Vanguard y eso no afecta en nada, ¿no? X. Sería más tiempo igual sin zombie. Loco, no veo la spas. Ayuda, no la veo en mi lista. Spas. Ah, ya. Gracias. Vamos. Listo. ¡Adiós! ¿Qué tal, Yahaira? ¿Cómo estás? ¿Le tienes miedo a los payasos, Gaming? Yo sí. No, no, no. Yo no. Me da igual. Normal. O sea, yo tenía de pequeño fiesta con payaso. Normal. Es que yo, la verdad, las... ¿Cómo se llama? La película de It no la he visto, así que... Nunca la he visto completa. ¡Andy! Hola, Gaming. Hace mucho no veo un video de Kino. Pues bienvenido, Andy. Sí, hace tiempo que no lo jugaba, ¿eh? Ya tocaba. Es que me estaba esperando para jugar la versión de Wii. Pero es que no sé cuándo me va a llegar la copia, así que... Ya, ni modo. Dentro de dos semanas puede que llegue la versión de Wii, ¿ok? Me gustan tus videos. ¿Qué tal, Marquitos? ¿Cómo estás? ¿Alguna vez un suscriptor tuyo te vio en la vida real? No, que sepamos, ¿no? O sea, puede que me haya visto, pero... Pero como no muestro la cara, pues... No lo sabemos. Puede ser, ¿eh? Pero a ver, no creo, porque... Vamos a ser honestos. La mayoría de mis suscriptores, ¿cuántos años tienen? 12, 13, ¿no? Así que no suelo ir a las escuelas ni nada. No creo, chicos. No creo, ¿no? No creo. ¿Qué tal, Sally? Un saludo para ti. ¿Qué dices? Yo tengo 15. Oye, perdón, chapi. Discúlpame. ¿En qué consiste el reto? En mejorar todas las armas en la misma partida. Todas las armas del mapa, que son 32. ¿Cómo la ves? 32 armota. Pero no me dieron una cálida bienvenida. ¿No te dieron una cálida bienvenida aquí, Moisés? Bueno, no es que no es cálida, ¿eh? Te damos la bienvenida ya, normal, pues. Pásalo a lo barrido. ¿Quieres estar aquí? Bien. Si no, gírale. No, mentira. ¡Christian! Gracias por esa bomba. ¡Qué locura, Christian! Muchísimas, muchísimas gracias, hermano. ¡Qué locura, niño! Ay, ay, ay. Hay mucho verdecito, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Bájale, bájale. Bájale que si no tengo que buscar mi Thunder, ¿eh? Uh-oh. ¿Qué? Una vueltica por acá. Gracias, hermano. A ver, ¿qué hice la donación? Si no, ahorita la leo, ¿eh? No te preocupes. No se preocupe. ¿Cómo estás, Gaming? Por curiosidad, ¿creíste en las teorías de zombies? ¿Has visto alguna? ¿O solo seguías la historia del juego? Un saludo. A ver, hermano, no te voy a mentir, bro. Yo no seguía nada de teorías de zombies porque yo no... O sea, yo de la historia de zombies me empecé a enterar de ella por cuando me volví streamer ya. O sea, yo la historia de Black Ops 1, Black Ops 2 y principio de Black Ops 3 no me entraba de nada, ¿eh? O sea, yo no tenía ni idea. Ni idea, bro. Yo reconocía a los personajes, obvio. Rick Toffin y compañía, eso sí. Pero yo de la historia nada, bro. Cero. Cero patatero, ¿eh? Nanay. Nanay, nanay. ¿Qué tal, Cozo? Un saludo para ti. Pero la etapa de Black Ops 3 con las cinemáticas finales y eso fue lo que me empezó a engancharme con la historia, ¿verdad? De que yo dije, yo quiero entender eso, loco. O sea, yo quiero entender por qué sale otro Rick Toffin en Shadows of Fibola o en El Gigante y tal. Y quiero entender eso. O sea, fue por Black Ops 3, la verdad, por las cinemáticas épicas que sacaron. ¡Épico! Yo creo que muchos, ¿no? Se engancharon también con Black Ops 3. ¡Mentira, Gaming! Yo me enganché en la época de Black Ops 1 con las radios. Perdón. Un saludo, Germán. ¿Cómo estás? Bienvenido. Chicos, ¿cómo estamos de likes, eh? Porque Jessica me dijo que no viera los likes, pero voy a terminar viéndolos por accidente. No me hagan llorar, ¿eh? Por favor. Por favor, ¿eh? Se lo estoy pidiendo de panas. Los voy a ver. Los voy a ver. ¡No! Ah, bueno, seis. Cuidado. No, pero chicos, den like porque es que está ese número diabólico ahí, ¿no? Ah, ya, gracias. Es que estaba 666 a pegato, ¿no? Eso da mala suerte. Después fallamos el reto. Vamos. Vamos. Ya, cambiamos eso. Ya, ya, es que no. Uno ve ese número y por favor, ¿eh? ¿Cuántas armas lleva? Eh, dos. Bueno, tres con esta ya. Tres y en ronda trece, eh. Cuidado. No está mal. No está mal. ¿Qué tal, locura? ¿Cómo estás? Un saludo para ti. El 2024 no pinta bien. ¿Por? ¿Tú dices por zombie o por otra cosa? A ver, también es cierto, muchachos, que uno dice... Ya lo comenté en el video de la otra vez, ¿no? Que uno dice, ah, 2024, el nuevo juego de zombies. Pero a ver, es más 2025, ¿no? Porque es en noviembre que va a salir el juego. Así que... ¿Saben? Vamos a ser honestos. El próximo juego de Treyarch sale en enero de 2025. Vamos a decirlo así. Enero de... Diablo, es demasiado tiempo, loco. Ya para eso va a estar la tercera de Avatar. No, no, no. Horrible, ¿eh? Imagínense, en el cine va a estar Avatar 3, men. Cuando salga el nuevo cut de Treyarch. Dios mío. Horrible. Aunque... No creen que Call of Duty cambie el plan que tenían. De sacar un juego hasta 2024. Porque no sé si han visto que los números de Warzone 2 están por los suelos, ¿eh? Cuidado. El Battle Royale de Call of Duty ahorita está horrible, pa. Están perdiendo mucha popularidad. ¿Qué tal Andrés Peker? Así que puede que cambien el plan. Y al menos, no sé, que saquen otro juego desde The Chamber, ¿no? ¿Quién sabe? Blackout 2. Por favor, en este 2023 solo pido algo. Que reviva Blackout. ¡Vamos! Blackout para Plutonium. ¡Don Vergas! ¡Muchas gracias por tu miembro! Muchísimas gracias, hermano. ¡Gracias! Ese es mi único deseo, men. Solo pido eso. Que pongan Blackout gratis. ¡Hola, el Ghost! ¡Bienvenido! ¿Por qué? ¿Por qué se ríen? Puede ser, ¿eh? Dale escopeta, vas para afuera, ¿eh? Nadie te quiere, escopeta. Nadie te quiere. No seas malo. No seas malo. Pero no por un Bowie. Bueno, a mí se me gusta el cocheo Bowie, Gamey. Yo lo utilizo y no es mi problema que tú no sepas usarlo. Ah, perdón, perdón. Cuando yo imito estas voces dirán, Gamey, tú estás loco esquizofrénico. No. O sea, literal estoy imitando comentarios que me dejan a veces. Sí. Una persona me puso hace 3, 4 días que el Bowie era lo mejor y que yo no sabía de nada. Ok, una maravilla, ¿no? ¡Qué bonito! ¡Eh! ¡Muchísimas gracias, Johan Hernández! ¿Qué armas te gustan más en zombies? Ah, ¿qué armas me gustan más? ¿La de Black Ops 2 o Black Ops 3? No, Black Ops 3. La de Black Ops 3 están mejores porque le puedes poner accesorios, men. Entonces eso hace que estén rotísimas. A ver, aquí en Black Ops 1, por ejemplo, también hay armas que se salvan. ¿Qué armas te gustan más en zombies? ¿Cod 2 o Cod 3? Cod 3 en general, sí. Pero claro, o sea, en Black Ops 1 y en Black Ops 2 hay armas muy buenas que salvaríamos, por supuesto. Por ejemplo, en Black Ops 2 lo peor que tiene ese juego en categoría de armas son los francotiradores y la escopeta. O sea, dime una escopeta que valga la pena en Black Ops 2, ninguna. Zombies, digo. Ninguna vale la pena. Sí, la stone estaría buena, ¿no? ¡Ojo, don verga! Gracias por la donación, hermano. ¡Qué amable, papu! ¡Qué pedazo de crack eres, niño! ¡Que lo sepas! Bueno, Antonio, tú dices la KSG, hermano, pero yo te voy a ser honesto. La KSG para mí no es buena en Origins. O sea, yo no creo que sea un arma que valga la pena usar, ¿no? ¡Cabildiño Benchmarks! ¡Ojo, te cambiaste el nombre! Gaming, sé que no me amas como el zombie, pero yo te amo. Y yo también te quiero, hermano. Ok, creo que te cambiaste el nombre, ¿no? Porque no te recuerdo con ese nombre. ¡Cabildiño Benchmarks! ¿Cómo que te cambiaste el nombre para tu canal o algo así puede ser? Brody, sí te quiero, bro. No te amo, pero te quiero. ¿Qué tal? No he llegado todavía a decir la frase de te amo. Me cuesta. Me cuesta esa palabra. No estoy preparado mentalmente para decirla todavía. ¿Qué tal, el grandote? ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! Chamo, me voy al directo ya que no me saludaste. Tranquilo, bro. Adelante, vaya con Dios. No te voy a recriminar nada. Ve con Dios, niño. No pasa absolutamente nada. ¡No! Esta tiene que ser la caída más idiota del mundo, ¿eh? De verdad. O sea, la caída más estúpida que he hecho en mi vida. Y ve que he hecho unas cuantas, ¿eh? Perdí el arma. Y perdí el arma. Perdí el arma. Perdí el arma. Uh-oh. ¿Cuál era la que tenía, men? Ay, ay, ay. Morfame tierra, pa. Un poco pensé que quedaban menos zombies, ¿eh? Oh, man. ¿Cuál era la que tenía, güey? Digan, vatos. ¿Cuál era la que tenía, güey? ¿Cuál era, güey? Digan de una vez, güey. Ah, el balístico. ¡Uy, no! Bueno, a ver. El balístico no cuesta mucho que salga, ¿no? X. Por favor, balístico. No me vayas a sabotear ahora, ¿eh? Que lo veo venir. Un tropezón. Duele un tropezón en ronda 15. Duele mucho. O sea, que saque la Thunder con oíte. No me caigo nunca más. Vamos. Vamos. ¿Huevos así de grandes, Gaming? ¿Así de grandes? Yo, no, no, no. No, me estás confundiendo. ¿Qué tal, Ángel? ¿Te imaginas que somos imaginarios y tienes esquizofrenia? A ver, no te voy a mentir. Alguna vez lo habré pensado. Puede ser, sí. No, porque... Sobre todo el apoyo, ¿no? Que yo digo, ¿por qué tengo tanta gente que me apoya? No puede ser. No merezco ese apoyo, ¿no? Ese tipo de cosas, por ejemplo. Eso sí. Ya vengo, voy por un café. Esto va para largo. Qué feo. Qué feo. O sea, ¿qué necesidad tenías de decir ese comentario? ¿Qué necesidad? Ay. Ay. Qué feo tu corazón. Vamos. Ok. Listo. Son parte de mi imaginación. Jimmy, ¿tienes pensado subir otro mapa? Oye, pero si ustedes son parte de mi imaginación, ¿cómo hago? Para que dejen de preguntarme para cuándo, para cuándo. ¿Dónde activo el botón para desactivar esa opción? Necesito desactivar eso rápido, ¿eh? Ah, Spitcola después. Es que primero quiero comprar mi Allkick, bro. Primero mi Allkick. Un saludo, Germán. Un saludito para ti. Tómate la pastilla y listo. ¿De qué me estoy perdiendo? Bueno, a ver. Acabamos de caer ahorita, ¿no? Pequeño accidente por ahí. No, no los desactivé. No. O sea, no somos una alucinación tuya. Ya. Ok. Ya tenemos entonces para Molekick. Pero como no voy a hacer el mismo papelón de ahorita, no voy a ir a comprarlo en plena ronda, ¿verdad? ¿Verdad? No, no, mentira. Calma, 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 calma. Tranquilo. Ahí está. Este reto se ve que va para tres horas, ¿eh? Ay, ay, ay. Yo quería tratar de hacerlo en dos horas, pero en qué creo que son muchas armas. Demasiada. ¡Ojo, Don Vergas! Gracias, te amo. Y un saludito suyo, Durango. Salud hasta Durango, hermano. Te quiero, bro. Gracias, Don Vergas. Qué grande. Qué crack. Eres todo un crack, ¿eh? Crack. Un pedazo de crack. Gracias, hermano. Sí, muchas armas. Y Black Ops 1, ¿no? Aquí, ¿qué? Está el perque ese que tener fe a los puntos, te imaginas. Relax. Relax. ¿Ni Avatar 3 va a durar tanto? No, cómo no. ¿Listo? ¿Ustedes cuando fueron a ver Avatar 3 al final, qué les pareció o no la han visto todavía? ¿Si les latió o Nelson Mandela? ¿Eres Team Piqué o Team Shakira? No, o sea, a mí me gustó la canción de tirada de Shakira y ya, pero a mí me da igual. Yo no estoy ahí apoyando a millonarios que se pelean. O sea, nada no importa, men. Los dos vatos tienen como una riqueza de 300 millones de dólares y creen que me voy a estar peleando por ellos. Sí, cara. Me dales madres. Me dales madres. ¿Qué tal, Diego? Bueno, ¿te acuerdas de mí? ¿Qué tal, ACNX? Y un saludito. Soy de Durango. ¡Bienvenido! Hola, Joy-Cut. Cristian, tú eres el mejor hermano. Tú sí lo eres. Yo no, tú lo eres. ¿Ferrario o Twingo? Es que yo, la verdad, la marca Twingo no sé cuál era, ¿eh? Nunca la había escuchado en mi vida, esa. ¿Esa sale de España o qué? No la conozco, Twingo. Es que tampoco soy muy experto de carros. Soy ingeniero mecánico, pero no por eso quiere decir que tengo que saber de carros, ¿eh? Por si acaso. No reparo carros, ¿eh? Por si acaso. ¿Para cuándo se deja caer el Irving o el Erving, dices tú? Se llama Erving, ¿no? Por si acaso, no es Irving. Bueno, Irving. Ya tenemos puntitos. Vamos a tirar de caja a Irving. Vamos a darle. ¡Go! Si me apuras, cambio la Galile, ¿eh? La cambié. No me interesa. Ah, no, bueno, esta es la tercera. ¿Eres ingeniero mecánico? Ya lo sé, Helox. Ya lo sé que dices. Un youtuber que estudió, pero sí, sí estudié de verdad, ¿eh? Te lo juro. Tengo cédula profesional, bro. De verdad. De verdad. Tenemos tan mala reputación. No, a ver. Yo les voy a decir una cosa, pa. Y esto no es por sonar mamón ni nada, pero yo he visto gente en internet, pa, que sí se nota que al menos les hace falta el último año de la prepa época, Dios mío. Claro que sí. Tienes privilegio de que tienes, este, mi amor, Tom Berger. ¿Qué te parece? Gracias, hermano. Gracias por la adoración. O sea, de verdad. Hay gente que se nota que le falta la escuela, ¿no? Se nota, la verdad. ¿Qué tal, Sara? Un saludo para ti. Un saludito para ti. Yo estoy en bachillerato. Grande, chapi. Dígame cuando empiezan a decir aiga, ¿eh? Trágame tierra cuando empiezan a decir aiga. Dios mío. Vamos. ¿Te costó cálculo? Un poquito. No, sí me costó, la verdad. ¿Para cuándo la ronda de 50 en pueblo? Es que eso fue un directo especial y lo logramos de chiripa, ¿eh? No te voy a mentir. O sea, fue mucha sufridera. Entonces, no, no sé si lo volvamos a hacer. Ya veremos. Habrá que esperar. Habrá que esperar. ¡Don Berger! Muchas gracias por la... Por la donación. Gracias. No sé cuál mejora primero. Si la Python... Vamos a mejorar el tractor este, ¿verdad? Porque este fue el que me saboteó la última vez que jugué este mapa. El tractor llamado HK. ¡Vamos! Ok. Me sirve. Hola, Connor. Un saludo para ti, niño. ¿Has tenido un auto? No. Es que la neta no. No me apetece la idea de tener carro. Sonará como que raro. Pero no, de verdad no me provoca tener un carro, ¿eh? No sé por qué. Me matan. ¡No! ¡Uy, uy, uy! Y el equipo Somber no puede hacer reto de Pakapunch con ellos. Aparte a ver con qué excusa me salía Reinaldo hoy. Y Toxic ayer no nos respondió, pa. Qué raro, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo Toxic? ¿Qué le pasa al pana Toxic? No entiendo. ¿Por qué se cambia el campo de visión? Está muy caro para unirme. Mejor me armo una PC. 49 pesos mexicanos. 2 dólares. Sí, te va a armo una PC con 2 dólares. Ok. ¡Jon Acosta! Ya tu ex te dedicó la canción de Shakira. No, pero yo le voy a dedicar la de Ingrata, ¿no? La de Ingrata de Cafetacuba. ¿Qué te parece? ¡Gracias, hermano! ¡Gracias por la donación! ¡Cabildiño Benchmarks! Me llamaba Hernán Francisco. Me cambié el nombre porque empecé a subir videos. Y un nombre consentido al que le iba bien al canal. ¡Muchas gracias, hermano! ¡Muchas gracias, bro! Te quiero, Hernán. Bienvenido de vuelta, crack. Suerte con tu canal, ¿eh? Rompela con los cortos, ¿eh? Sube cortos, bro. Están rotos, ¿eh? Mi abuela empezó a subir cortos y ya tiene 500.000 suscriptores. ¿Qué tal, JP? ¡Un saludo! Vámonos. Ya, Python completada. GG. GG. ¿Qué tal, Keon? ¿Cómo estás? ¡Vámonos! ¡Go, go, go! ¡Qué ganas de ser la abuela del Game... ¡Qué ganas de ser la abuela del Game... ¡Qué ganas de ser la abuela del Game... Kevin, tengo 10 años y me van a dar beca en julio. Lo voy a utilizar para donarte. No, 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 no. No creo que tengas 10 años de verdad. Estás muy pequeño para ver este juego. Pero no uses beca para eso, hermano. Gástalo en ti. ¿Qué hablas? ¿Ya tu ex te dedicó la canción de Shakira? No, todavía no. ¿Qué le hago para que me dejen de gustar los hombres? Ah, bueno, esos son tus gustos, hermano. ¿Qué más? Yo creo que deberías salir del clóset y decirle a tu familia. Dile a tu familia allá. Me llamaba Hernán Francisco. Me cambié el nombre porque empecé a subir videos y un nombre consentido le iba bien al canal. No solo mi nombre. ¡Qué grande, brody! Gracias por el apoyo. Gracias. Subir videos. Piensa en la Biblia. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué rayos? Hola, Megis. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿La beca no era solo para los chicos de 16 para arriba? No, no tengo idea, ¿eh? No tengo ni idea de eso. Pero es que dependerá del país, ¿no? O sea, capaz que tú estás hablando de un país, pero puede que en otro lado den becas antes. ¿Quién sabe? No conozco eso. Claro, pero si le dan beca a un niño, ese dinero va para la familia, ¿no? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a jugar zombies? No, ya tenía bastantes. Es que yo soy una persona ya que ha vivido sus años, ¿no? No tenía tres añitos, loco. ¡Corre! En México la beca ya es hasta para primaria. Ah, mira. Ahí está, ¿eh? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron, cracks? Y mi noca merece el final de Tater Totem. Sí, pero ¿por qué lo vas a cambiar, mijo? O sea, tú usas el poder. Cambia al final. ¿Qué vas a cambiar, pues? Y si vuelves a hacer otro final malo, ¿sabes? De nada sirve eso, bro. Pero cuando vas a pedir un deseo de cambiar algo, hay que pensarlo bien, ¿eh? Las repercusiones que va a tener. Creo que no has visto suficientes películas de viajar en el tiempo o pedir deseos. Yo soy un experto ya en el tema. Bienvenido, Miguel. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, no, no. Ah, no, pero es que yo soy un crack, ¿eh? O sea, me pega el zombie y me regreso para que me pegue otra vez. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es el lo bonito! ¡Qué maravilla! ¿Ser egoísta es God? Eh, no. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Ok. Eh, yo trato. Trato, ¿eh? De al menos contarles mi opinión y... Y tratar de... De encarrilarlos por el camino del bien, ¿no? ¡Quieta! ¡Eduardo! ¡Ara, ya! ¡Eduardo! Eduardo, gracias por la donación. Eduardo, gracias. Ay, 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 ay. Coco, rojo, coco, paloma. Dios. No sé qué pasó, ¿eh? No sé qué pasó ahí, la verdad. ¿Qué rayos? Uy. Uy, uy, uy. Gracias, hermano. Hola, Alex. ¿Qué onda? ¿Qué onda? No sé qué me pasó ahí, ¿eh? Me sobrepasaron. Ya, güey. Tranquilo, güey. ¿Fumas lechuga del diablo? No, no, no. No fumo nada. Hay que cuidar los pulmones, loco. Hay que cuidar los pulmonitos. Ya quítate las Mustang. ¿Tú crees? Es que... Quiero esperar al menos a que me salga la Thunder. Para tener algo ahí que mate rápido a los zombies. Si estoy desesperado. Hola, maverick. Cuando ya saque la Thunder me la puedo quitar. Y de hecho, agarrar la Thunder de primera. Porque no voy a hacer que me caiga. Y cuidado, ¿eh? Y la perdemos. Y después... ¿Qué hago ahí, no? Cara de payaso. Cara de payaso, cara de payaso, cara de payaso. Ya esto está conectado, ¿no? ¿Me va a ver? Sí. Me piro. Cuidado con la luz. Cuidado. ¡Eh, Muris! Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Muris? Un saludo gigante para ti. Ayuda. Tengo un amigo que le gustan mucho los hombres. No sé cómo sacarlo de esa maldición. Es que es muy gay. No puedo con él. Bueno, Muris. No. O sea, no puede estar diciendo esos comentarios, ¿no? Muris, no puede decir esas cosas porque, mire. La vida es muy de karma, bro. O sea, tú ahorita estás diciendo eso. Y capaz que tienes tres hijos y los tres te salen gay. ¿Y qué vas a hacer entonces? O sea, yo creo en el karma, ¿no? Antes, si tú te quejas de eso, capaz que la vida te da una cachetada para que aprenda, ¿no? Para que saquen una película de ti y tenga una lección. El padre homofóbico por fin recapacitó y empezó a querer a sus hijos. Qué bonito. Película de Disney. ¿Y en cuál fue? ¿Otra vez se cambió el campo de visión? Qué pesadilla. Qué pesadilla. Qué pesadilla. Chicos, o sea, por... Hay uno que pregunta, eres gay. O sea, por no meterme con la gente gay, automáticamente soy gay. O sea, no puede haber respeto por todo el mundo y ya. Increíble. Ay, pero veo puro machito aquí. Pero después en la noche, ay, quien los viera. Se vuelven loquitos, ¿ah? No se lo estarán dando de machito aquí conmigo. Pero después, cuidadito, ¿eh? Se les voltea la canoa por ahí algunos. Lo suponía. Meme de la mascota del mundial. Lo suponía. ¿Cuál fue tu primer Call of Duty? Eh, cuatro. Call of Duty cuatro. Pero quiero jugar Call of Duty uno alguna vez. La campaña ve qué tal. O sea, quiero probar, pa. O sea, a ver si está chévere o no. No creo que sea épico, pero... Quiero probar. ¿Por qué no? Estaría... Estaría... O sea, algún día en directo, ¿no? Podría estar chévere. ¿Qué opinan? Ah, no. Ya sé lo que está haciendo el Muris. O sea, Muris. Ya, ya sé lo que está haciendo el Muris, ya. Es que no leí su mensaje bien. No, ya vi lo que está haciendo, ya. Claro, se puso a hablar de política el Muris, ¿no? No tengo nada en contra de los gays, pero es que Duque es muy gay. O sea, Muris, si tú crees que no conocíamos al expresidente de Colombia, estás equivocado, ¿no? Estás equivocado. Un poco de cultura aquí, brody. Claro, el Muris es de eso de política, ¿no? Política ZZ, niño. A nadie le importa la política. El que se casa con un político da mucho cringe. Mucho. Muchísimo. Muchísimo. No. Terrible. 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 Ojo, bien. Ronda especial. Me sirve. Me sirve. Corre. Dame tu bendición. Voy en el segundo paso de Origins en ronda 28. ¡Hala! ¡Hala! Ey, hermano. Uf. A ver. No te voy a mentir. Tiene mala pinta, ¿eh? Tiene muy mala pinta, bro. Uy, o sea, porque entonces ¿cuándo vas a hacer el paso del mortero? Ay, ay, ay. Ay, 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 ¿eh? Yo, si fuera tú, hermano, me la pensaría dos veces. La verdad. Suerte de todas maneras, ¿eh? Métale con Tokio. Ya me imagino el paso del mortero a la 35, ¿no? No seas malo. Ay. No, ¿por qué me dio ese francotirador horrible? No es God ese francotirador, ¿eh? No es God. No es God. Bien. Vámonos. Vámonos. Ay, 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 ay. No, no, no. Chicos me matan, ¿eh? Ay, muchachos, lo que pasa es que... O sea, yo nada más les doy este consejo a los que están poniendo de Colombia ahorita de política. Chicos, de verdad, no se enamoren de ningún político. De verdad, no hagan eso. O sea, tengan duda de cualquier político, pa. Solo les pido eso y ya... Que en Venezuela pasaba lo mismo, tranquilos. En 1998 era lo mismo. Ganó el presidente Chávez. Este va a ayudar a los pobres, el diferente. Y mirá lo que pasó en Venezuela. Mirá lo que pasó ahora en Venezuela. Un país que puro está lleno de memes y el más pobre de Sudamérica. Pero, claro, ¿por qué? Porque la gente se casaba con los políticos. Claro, claro. Pero él va a cambiar a todo. Él quiere a los pobres. El socialista. Claro, quería tanto a los pobres que hizo todo el país pobre. Qué maravilla, ¿no? Muri, ¿sabes qué hice? Hablaba de mi amigo, díganle... Sí, no, de tu amigo. Una polla de tu amigo. Seguro. Seguro. El imperio yanqui. El imperio yanqui. Vámonos. ¿Qué tal, Kronik? Un saludo para ti. ¿A dónde te has pasado, Gaby? No, no, ya. Hablemos de cosas bonitas como Shakira y Piqué. Qué bonita. Esa pareja de Shakira y Piqué yo creo que nunca iba a funcionar, ¿eh? Cuando hay tanto ego en una relación es imposible que dure, ¿no? ¡Corre! ¡Vámonos! El señor de la... Oye, voy a comprar las... Ah, es que no sé, loco, porque... Las Claymore en este juego no son tan potentes, ¿va? Admítelo que no, Gaming. Admítelo. ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! Me matan. ¡Ay! Calma, calma, calma. Movilidad, papus. Movilidad. Increíble, increíble. ¿Vieron? Es que no confío en esta, loco. Por eso no la uso casi. No confío en ella. Y bueno, en el sniper creo que menos, ¿no? Horrible, estamos de arma. ¡Horrible! ¿Qué onda, Dioni? ¿Cómo se actualiza el Black Ops 1? Tienes que tener internet en la consola, ya. ¿No confías en esta? No. No, pish. No, pish. ¿Jugarás Project Zomboid? No, creo, Silver. Tú sabes que no lo voy a jugar igual. Tú me conoces. Un poquito de agua, ya va. Un momento. Habrá gente que se ponga nerviosa por cómo disparó Mustang y Sally. Ya saben que disparó a los locos. Yo creo que sí, ¿eh? ¿Qué te pasa? No dispares así. No desperdices tanta bala. Yo, ¿por qué, pues? ¿Por qué Alejandra? Sí. Voy a botar todas las balas ahorita. Para que se desesperen. Todas las voy a botar. Ando rebelde. Modo rebelde activado. Sí, me pongo nervioso, dice. No, la canción no la puedo activar todavía porque está cerrado, de hecho. No he abierto todo el mapa todavía. Me tocará, obvio, pero... Aguantamos. Hemos tenido suerte en ese sentido. Sí, ando malvado. No sé, men. Me siento rebelde hoy. Me provocó. Hola, Brandon. ¿Cómo estás? Ahí está. Pa' afuera. L96 mejora U. Mejora U. ¿Por qué eres tan tierno? Soy tierno. Gracias. Qué amable. Qué amable, bro. Me va fino al directo a 144p y con tiro. No, no. Bueno, pero es que no puedo hacer nada ahí, hermano, ¿eh? ¿Qué te digo? Eh, ya que no puedo jugar al COD, me toca verte. ¿Por qué no puedes con OR? ¿Ni COD Mobile o qué? Pero gracias por apoyar, hermano, ¿eh? Gracias. Vamos. Esto es una de las cosas más adictivas que hacía yo. Bueno, creo que todo el mundo, ¿no? Cuando jugábamos, Kino. De comprar granadas y ver cuántas podías tirar antes de que te mandara a regreso al mapa. Qué top, man. ¿Sí o no? Ahí está. Sniper completado. Pa' afuera. No te quiero nunca más. Nunca más, Sniper. La platica de cuánta plata podías llegar a sacar, ¿no? Era muy épico, man. Nostalgia pura. Ándale. Ándale. ¿Solo lo hacías tú? No, no, Joseph. No, todo el mundo lo hacía. Todo el mundo lo hacía, ¿no? Claro que sí. Adiós, Frankover. Thundercone. ¿Por qué arma arrepentida tan rápido? No puede ser. No puede ser. No. No importa. No sé qué hice ahí, pero bueno, ni modo. Es que no quería la pesada esa ya. Me tenía vuelto loco, ¿eh? Loco, loco me tenía ya. Ah, está bien, está bien. Hicimos bien, chicos. No se preocupen, ¿eh? No entren en pánico, porfa. Vamos. Vamos a ver que se recupere. ¡Pasa de ronda! ¿Cuántas vas? Como cinco. Cinco, creo, nada más, ¿eh? La ballesta, bueno. Para tener una especie de monos por ahora no está tan mal, ¿eh? Vamos a tirar de caja, rápido. Listo. Para la cajita voy. Si tuvieses el dinero deseado, ¿lo gastarías para ti y tu familia o en algún capricho? Bueno, pero no, no puedes gastar todo el dinero del mundo en un capricho, ¿no? Si tienes todo el dinero del mundo, pues dale dinero a todo el mundo, a toda tu familia y date capricho, ¿no? ¡Ey, pero no! ¡No, no, no! Chicos, la caja ya anda trole, ¿eh? No me quiere la caja. No me quiere. No, no, no. Se está burlando de mí en HD. ¿Por qué te burlas de mí, caja? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Se está burlando de mí. Te lo juro, ¿eh? Pero un al diez, ¿qué tan comunista eres? Menos mil. No, pero yo no quiero ser comunista, porque tú sabes lo que es el comunismo de verdad. O sea, el comunismo extremo así, no. Pero si yo estuviera, por ejemplo, en Cuba, ¿qué hago? No puedo estar transmitiendo. No podría tener consola. No, eso no está top, ¿eh? Eso no estaría chido. O sea, no podría estar jugando, pa. Yo quiero jugar nada más. A mí eso es lo único que me importa es jugar, ¿eh? ¡Engel! Gracias por renovar el miembro, hermano. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho el apoyo. Gracias. Comunismo es cuando tienes dos vacas. ¡Eres Jagger! Hola, ¿qué hace? ¡Villeta le gana a Goku! ¡Eres bienvenido, hermano! El fan número uno de Dragon Ball. Gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Qué estás haciendo? Bueno, estamos intentando el reto del pack-a-punch, pero está saliendo más difícil de lo que esperaba, ¿eh? No te voy a mentir. Pero no importa, ¿eh? Nos hacemos una 40 aquí, tranquilito. Mantequilla. Va a celebrar. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuéntale! ¿Cuánto vale esta? ¿1600 o 1200? Ah, ok. Vale, con esta nos forramos, pa. De una. Hola, ¿qué haces, Vegetta? Le gana a Goku. Vegetta le gana a Goku. No, Vegetta. Pobrecito Vegetta, ¿no? Siempre el segundón. ¡No! ¡Uf! ¡Uf! Pobrecito. Es que la verdad, el problema con Vegetta era que, o sea, Goku siempre le daba falsas esperanzas cuando se enfrentaban, men. ¿No se acuerdan en la saga de Majin Buu? Cuando se enfrentaron, que Goku no se... O sea, ni siquiera usó todo su poder. Y es como que, bueno, Vegetta, vamos a darte pelea. Ah, men. O sea, ese es el problema con Vegetta. Yo sé que ya le ganó en Super, pero ya no es lo mismo. Ah, no, men. Esa fue la escena final, ¿no? De hecho, la escena final de la película de Gohan. Spoiler, por si acaso. Claro. Goku es como que, bueno, voy a pelear contigo, pero en fase 1, nada más. Para que estemos igualito. Igualito de manquito. No, no, no. Uy. Qué pro. Vamos. A mí, por ejemplo, lo que nunca me gustó fue Vegetta en GT, men. Porque la verdad lo maltrataron mucho en esa saga, hay que decirlo. Nunca olvidaremos que la única manera en la que Vegetta se pudo transformar en Super Saiyan 4 fue con una máquina, ¿eh? Increíble. Increíble. O sea, estaba adulterado Vegetta ahí. ¡Ay! Prohibido olvidar. Pero me tengo que ir. No puedo mucho, Jessica, cuídate. Y con bigote, sí. El bigote ese que tenía. Pobrecito Vegetta, ¿eh? Vámonos. ¡Corre! No, pero yo estoy de acuerdo. Casio sí es mejor que Rolex para mí, ¿eh? Yo lo dije ayer con Franshu que yo tenía el Casio calculadora, men. Y me sentía el mejor del mundo cuando era pequeño con eso. ¿Sabes lo que era llegar a la primaria con un reloj Casio eso de calculadora? Uf, eras dios, pa. Eres el mejor del mundo. Tenías tecnología. Eras diferente. Siempre fan de Casio. Casio es... A ver, ¿quién de nosotros ha tenido un Rolex aquí? Creo que ni he visto uno en mi vida, imagínate. Humildes aquí, papu. Julio Profe tiene un Rolex. Julio Profe tiene un Rolex. Ok, ¿vieron? Si me sirvió la estrategia con esta. Ah, me forré, pa. Yo nunca, no, de verdad, ni verlo, nada, bro. Ahí está. Me piro. ¿Qué comiste hoy? En la mañana comí mandoka. Y en la comida, Starbucks. ¿Saben lo que es mandoka o no? Es de Venezuela eso, no sé si lo conozcan. Creo que... Creo que no. No, no saben qué es mandoka. Es que no sé cómo explicarles, eh. Complicado. Ya, voy a mejorar esta. La ballesta. No, no, mandioka no, mandoka. Mandokita. ¡Eren, ya que el Dragon Ball este no es canon! Estás haciendo un reto. Sí, el reto del Paka Punch. Tengo que mejorar todas las armas del juego. O sea, GT yo estoy de acuerdo que no es canon, sí. Pero no por eso vamos a hacer cuenta que nunca existió en nuestras mentes, ¿no? O sea, no lo vamos a borrar en nuestras mentes. Aparte la intro de GT es la mejor, eso sí no se puede negar, eh. ¡Qué bonita canción de amor! ¡Ay! Esa se la voy a dedicar a mi esposa. Cuando me case algún día le voy a cantar esa. Un cover en guitarrita. Me piro. Me piro. No tengo novia, pero bueno, en un caso que tuviera, digo. O sea, déjame soñar, pues. Sean malos. ¿Qué técnico cuando... Que de verdad ustedes me acribillan, pa? A veces menciono de tener esposa, novia y se ponen técnicos así de que... Eh, pero ¿cuál novia? Ya va, déjenme soñar, pues. No sean malos. En un mundo ahí... Diferente, pues. ¡Ay! Déjenme soñar, Dios. No, no me hagas saltado, bro. Dragon Ball GT no es canon. ¿Estás haciendo un reto? Sí, estoy haciendo el reto del pack a punch. No me dejan soñar, ven. 526 bajas. Vamos a completarlo. Ahí está, ya se completó la ballesta, vamos. Oye, me podría regalar otro power, ¿o ve? Como esa liquidación de hace mil años. No me queco. Es que la... Lo de Mandoka, pueden buscarlo en Google. Escriban Mandoka no con K con C. A ver si les sale. Que es una mandokita, rico. Ey, por cierto, estamos a nada de los mil likes. ¿Llegaremos o les da pena dejar like? Díganlo. Si les da pena, díganme la verdad, eh. No, Jimmy, me da pena dejar like. Bueno, está bien, eh. Está bien, eh. No me aguito. Mandokita. La liquidación de la... Claro, de la Galil. Que me salvó la vida. Vamos. Vamos. Ok. Yo creo que a la caja le quedan dos tiradas y se va. Se va. Aquí se va ya. Se va. Admítelo que te vas. Admítelo. No. M16, para afuera. Hasta casi no tienes jueguitos incluidos. En serio, casi tienes jueguitos. Los nuevos celulares. No sabía eso. Ah, mira, muchachos. Adiós, Ballesta. Recuperamos los balísticos. Claro que sí. Vamos. Jimmy, ¿sabes para qué sirven las mesas de las navcars? No, bro. Nadie sabe. Es un secreto. ¿Verdad, chicos? Nadie sabe para qué son las navcars. POV no tienes DLCs. A ver. Eso es para el super easter egg de Blacos 2, hermano, eh. POV no tienes DLCs. Terrible. Eso es para el super easter egg de Blacos 2, hermano. Terrible. Terrible. Es un secreto. Enseña al yuppie. ¿Cómo? Eso no suena. ¿Qué será el yuppie? Mejor no pregunto. Suena un poco extraño eso. ¿Qué rayos? Ahí está. El qué cosa de para qué. A ver. El super easter egg es... Con todos los mapas de Blacos 2. Puedes activar el final de la historia en Buried. Ya yo subí un video. Busqué en mi canal. El gaming Buried super easter egg. Y lo van a encontrar. Bueno. Si están en mi canal. Solo pongan Buried super easter egg y ya. Lo tienen en video y en directo, pa. O sea. Puro contenido de Caliduchi, ¿no? Por si les interesa video. Lo ven ahí. Si quieren directo. Directo. Increíble. No. Mi canal increíble. Increíble. Una de las cosas que... Que me hace sentir feliz de... De lo que he hecho aquí en el canal, pa. Es que... O sea. Hay contenido que... El super easter egg de Buried yo lo hice por primera vez el año pasado. Y es como que... Wow. Yo. O sea. No hablo de todo el mundo. Pero yo, ¿no? Entonces como que trae nuevo contenido dentro de lo que cabe. Está top. Me morí. Ay. Me morí mientras doy el discurso. No. ¿Qué? ¡Hijo de! ¿Qué? No, no, no. Otra vez perdí el Bowie. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo me atrapó, perrito malvado? No. No me lo puedo creer. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. ¿Cómo me atrapó ahí, eh? No. Es que no te lo puedo creer, eh. No, 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 no. No, no, ¿qué fue eso? Seguro era un sapo crawler, eh. Adiós, Quick. No le importa Quick a nadie. No le importa Quick a nadie. A nadie, a nadie. Munición máxima. Munición máxima. Ok, sigo vivo. Qué humilde de los balísticos. Que los perdí otra vez. Es que... Bueno, si no saben qué, me da igual. Voy a quemar la caja y voy a sacar la Thunder, eh. Porque es que, o monos al menos, es que... Loco, se... Ay, 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 se me complicó la vida aquí, eh. Aguántala. Aguántala que ahora para comprar Jugger. Uy, 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 eh. Cucurrucu. Si viene un zombie de frente, estoy frito. Me muero. Cucurrucu. Ay. No. Curre, curre. Ok, 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 ok. Calma, calma, calma. ¿Qué le respondo? Tranquilo. Tranquilo. No, no me tumbaron, chicos. Falsa alarma. No desesperen. Seguimos con vida, chicos. Lo bueno es que teníamos dinerito para reponernos, eh. ¿Cómo puedo tenerme la costa gratis? No lo sé, hermano. Yo lo compré. No tengo ni idea. ¿Qué le respondo a Laura? ¿Qué te dijo, pues? ¿Qué te pregunto, Chappie? Casi sale la primera gaming del... No, de hecho ya es una gaming, ¿no? La primera caída fue horrible, hermano, eh. Fatal. Me caí de una manera tan tonta que no lo puedo creer. Bueno, supongo que sí lo puedo creer, pero duele. Se vienen los totes. No, yo no juego FIFA. Yo por suerte ya me curé de la adicción llamada FIFA, eh. Oye, no les voy a mentir. Desde que dejé de jugar FIFA, he bajado mi peso global. O sea, no digo que estoy bajando mucho de peso, ¿no? Pero desde que dejé de jugar FIFA, bajé como 4 kilos ya por defecto, o sea, sin hacer ejercicio ni nada, pues. Increíble, eh. Se vive más sano cuando uno juega FIFA. Increíble. Y no es mentira. Te lo juro que no es mentira, eh. Te lo juro. Lo que es que yo no salía de la casa por el FIFA. Me ponía a jugar hasta Quad Battle para formar tokens. Yo no salía de la casa por el FIFA. Te lo juro que antes de que saliera el FIFA 22, yo salía todos los días a caminar, ¿no? Y entonces decía, bueno, vamos un rato a caminar y ya. Cuando salió ese juego yo no salía, me quedaba jugando nomás. Entonces, increíble, eh. Vivo mejor desde que dejé el FIFA, no lo puedo creer, eh. No lo puedo creer. Ese es el ejemplo para que sigan. Exacto. Un juego de deportes que provoca que no hagas deporte. Muy irónico, ¿verdad? Pero bueno. Muy irónico, pero es así. Así es la vida. Bastante irónico. ¿Cuál es tu color de tu favorito? Black Ops 3. Sí, mucha adicción, la verdad. Una historia basada en hechos reales. Una historia digna de serie, ¿no? No, miren los likes. No, rollo de jamón. Estamos bien de likes, eh. Hoy si estamos bien de likes, eh. Hoy no me vas a romper el corazón. Llegaste tarde ya para eso. Ja, ja, ja. Te atrapo. Ay. Aguanto. Eh, hola. ¿Dónde se fue ese disparo de Mustang y Sali? Hola. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ah, no sé. Me llevo a disparar a lo loco ya. Adiós. Bye, bye. Bye, bye. Muy pronto en cines. Próximamente en cines. Para usted el mapa de Trancey está muerto. ¿Muerto por qué? En el sentido de que no haya gente en línea. Bueno, en casi todos los Call of Duty ya no hay nadie para jugar online, hermano. Así que eso no tiene nada que ver. Es porque es un juego viejo y ya, X. Eso no quiere decir que esté muerto ni nada. Creo que cayó acá arriba. ¿Por allá? ¿Puede ser? A ver. Ah, no. Fue atrás, atrás. Ok. Let's go. Let's go. Ah, pero vamos por Mule Kick, ¿no, muchachos? Sí, van por Mule Kick. Yo por eso puro League of Legends. Bueno, en fin. ¿A quién le gusta? No, sí, hay mucha gente que le gusta Trancey. A mí no me desagrada tanto ya como antes. Ya lo he dicho de hace tiempo. De un año para acá vengo diciéndolo. Die Rise me parece peor que Trancey. Mucho peor. O sea, un mapa muy tedioso, muy aburrido y una pesadilla sobre todo. O sea, el diseño de Die Rise es muy malo. ¿Qué tal, Julián? Hola, Enrique. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Si compro Black O's 2 Steam, ¿puedo guardar la plata en el banco normal? Mientras juegue en línea, puedes guardar la plata. Sí. Sí, sí, sí. Y, de hecho, comprando Black O's 2 en Steam, puedes jugar la versión de Plutonium. Que ahí hasta puedes instalar un mod para tener el banco lleno. Mucho texto, jugáis ya. Estoy jugando, Heidi. Dale, tómatela. Déjame disfrutar un poco, ¿viste? Yo loco, mi gente. Si a vos no te gusta, no es mi problema. Tienes que tómatelo un poco. Me tenés recontrapodido ya. ¿Qué tal, Franchu? ¿Cómo andas? Muy bien, Franco. ¿Tú? ¿Tú qué tal? ¿Tú qué tal? ¡Ay! Me maté. No, no, no. Calma, calma. Pesadilla la munición, ¿eh? Te lo juro. Esta partida ha sido la peor en cuanto a munición. ¿Qué te pires? Bien. Muy bien. ¿Franchu es furro? Sí. Ok. ¿Monos o la Thunder? Aunque sería la de tercera, pero no importa. Bueno. A ver, yo pedí, ¿no? No me puedo quejar. Yo lo pedí. Yo lo pedí. No me puedo quejar. X. Estamos chavos. Vamos. Vamos. Yo lo pedí, ¿no? X. Vamos. Sí. Ahora voy a tratar de no hacer el ridículo con la Thunder. No prometo nada. Ah, mira. Toguitos. Para la munición. Perfecto. ¿Crees que el futuro está en... ¿Cómo? ¿Crees que el futuro está en el arte furro? No. No creo. No creo eso. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Aprovecha y pide más likes. Quiero likes, chicos. Quiero likes. Quiero likes para llenarme. Si no, no. Si no, me aguito. Ouch. Por favor. Oye, ¿saben qué juego instalé hoy para volver a jugar? El Dead Rising 3. ¿Alguien lo llegó a probar alguna vez? Muy bueno, eh. Yo creo que era de los mejorcitos del Dead Rising. Dead Rising 3. God. Muy bueno ese, men. ¿Cuántas armas? Llevo tres. Tres armitas. ¿Dead Rising Zeta Zeta? Ay, qué feo. Qué feo. Dead Rising era bueno. No te aguites. No, no, no me aguito. No me aguito. No pasa. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Todo bien. Qué bueno verte por aquí, niño. Oye, ¿cómo hago para que el banco de tránsito guarde plata jugando en línea? Lo acabo de decir, hermano. Lo acabo de decir. Pela al oído. Dale. Pela al oído. Pela al oído. Y me voy a una pregunta. ¿El truco de tener más de tres armas funciona en Plutonium? ¿De qué? ¿De World of War? Sí, sí. Yo lo grabé ahí. Si a ese te refería, sí. Ese fue el único que subí yo. O hay otro en Black Ops 2. ¿Es mi youtuber favorito? Hola, Gerald. Gracias, hermano. ¿De verdad soy tu youtuber favorito? Yo no puedo creer que de verdad haya gente. O sea, hablando en serio. Que haya gente que yo sea su youtuber favorito. No creo. No creo. Seguro eso le dicen a todos. Me están mintiendo. ¿Cómo se para tener tres armas? Pero rollo de... ¿Qué pasa rollo de jamón? Acabo de decirlo y lo preguntó otra vez. ¿Qué te pasa rollo? Ay. Ay. No te enteras. Hola, Jeremy. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? No hay ganas de tirar de caja. A ver, vamos a darle. Una de punto. Ay. Otra vez la escopeta. Pisao con la escopeta, eh. Coño, que ladilla, vale. Que ladilla con la escopeta esa. No puede ser. ¿Saben qué? No me importa. Voy a matar con la granada y ya. Go. Go. Vamos. No, no quiero. No quiero. ¿Cómo la ves? No. No. ¿Jugaste alguna vez un juego de peleas? Sí, Mortal Kombat, Super Smash. Yo jugaba mucho Soul Calibur 4 en online y todo. Entre 60. Pero tú sabes lo increíble de eso. Que yo no me acuerdo de esa etapa de mi vida, men. Yo llegaba de la prepa y me ponía a jugar Soul Calibur todo el día. Y no me acuerdo de eso ya. O sea, creo que lo borré de mi cerebro totalmente en las partidas en sí, pues. Solo me acuerdo de que yo tenía el juego, pues. Pero no me acuerdo de cuando lo jugaba. ¿Qué pedo, men? Increíble. Se va borrando la memoria ya. ¿Qué tal, Fernandito? ¿Cómo estás? Onichon. Solo Blur. No, sé qué es eso de Blur. Suena como un juego indie de celular, ¿no? De Huawei. ¿Qué tal, José Eduardo? La edad. Puede ser, sí. Puede ser la edad. Es posible. No, pero... ¿Cuál tenía yo? Porque yo sé que era Yoda y Darth Vader. Pero dependía de la edición, ¿no? En Play 3 era cuál? ¿Darth Vader? No me acuerdo. ¡Muris! ¿Cómo se llega a Oviedo? Eso sí no entiendo, Muris. Muris, hoy vienes raro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Muris? Tú no eras así. Tú decías cosas muy bonitas antes. ¡Ay! ¿Quién te cambió? ¿Dónde está mi Muris? ¿Dónde está mi Muris? Gracias. Bien. ¿Quién te ha cambiado, Muris? Da la cara ya, niño. ¿Quién eres? ¿Alguna vez reprobaste? Claro, Julián. Obvio. O sea, ¿tú de verdad crees que yo voy a ser uno perfecto? Claro que no. Obvio no. Pero tampoco he llegado al punto de perder el año. Eso sí no. No. ¿Perden el año o no? Eso es para manquitos. Perdón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, pa! ¡Sí! ¡Sí! Se firma. Claro que sí. No, el año eso sí es doloroso porque... Es que te vas haciendo muy bien, gomen, ¿no? Cuando pierdes el año, digo, en la escuela. ¡Uf! O sea, yo... Yo tenía un compañero que reprobó primero de primaria. Entonces ya él se veía un gigante al lado de todos los otros niños, ¿sabes? Está muy... Pero es que ese vato era... No sé, men. Porque él iba a todas las clases, se sentaba hasta adelante y aún así reprobó primero de primaria, men. ¿Por qué, pues? Debe ser que algún problema tenía de déficit de atención y no lo diagnosticaron a tiempo, me imagino. O sea, eso se toma pastillas y ya, para que se enfocara. Debe ser eso, que no se enfocaba ya. No, su familia, qué pobre va a ser. Ese vato tenía un montón de juegos. Qué pobre va a ser. Ese vato tenía todas las consolas del mundo. ¿Qué habla? ¿Qué habla? Ese vato para la época cuando iba a su casa tenía Play 1, 64. ¡Quita! Y tenía una de Sega, men. Tenía... O sea, yo no conocía a nadie que tuviera una de Sega salvó a ese vato. ¡Yo! Gracias por la adoración. No era mi amigo. Pero como yo una vez tuve que hacer una maqueta, fui para su casa y vi todo eso. Y yo, ¿what? Claro, se la pasaba jugando todo el día, creo, ¿no? Era gamer. ¡Gracias, Joe! Y Muris, sigo sanito. Es que te estoy viendo con unos... ¡Ah! Me estás viendo con unos gays. ¡Ah! O sea, de verdad, lo de tu amigo sí era duque. Yo pensé que era un político. O sea, tu amigo se apellera igual que el político. No te creo. No te creo. Te juzgué mal, Muris. Perdóname. Te pido una disculpa y un besito en la frente. Pero en la frente, nada más. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Calouti y Blanco 3 está para 360. Sí, o el Jeng. Versión del Jeng. ¡Oh! ¿La vieron ahí, no? Chicos. ¿Vieron lo que salió? Ahí está. Quita. Quita de en medio. Fuera de mi camino. Déjame en paz. Este puede ser el momento en que Mustang y Sally se va, ¿eh? Adiós. Adiós. Adiós, Mustang y Sally. Bye, bye. Bye, bye. Beat it, nerd. Beat it, nerd. Ya, ya era hora, men. Que me tengo muy poca batería. Si me voy, suerte. Dígame like. Gracias, caray. Gracias. Me da risa el emoji que pusiste. Esa cara molesta es muy tope. Bueno, gracias, mi amor. Perfecto, eh. Perfecto. Ey, suena muy fuerte la musiquita, ¿no? Ja. Oye, ¿saben una cosa rara qué? Ustedes saben que yo escucho eso de todos los días, ¿no? La verdad, la historia no es interesante para contarlo. Pero ya empecé, así que no puedo parar. Y he escuchado que en algunas canciones de Zoe, se escucha ese sonido como de estática o no sé cómo de qué es. Que suena en zombies, ¿no? Cuando prendes el poder, por ejemplo. O sea que Zoe y Calhutti y zombies están conectados. Se viene corto. La conexión increíble. ¿Qué tal, Jesús? No, en la de la... Bueno, esa no es de Zoe, la de Locos, del vocalista de Zoe. ¿Qué tal, Zeno? ¿Cómo están? ¿Quién es Zoe? Hola, el mejor grupo de habla hispana. Hola. Por favor. Nerféen a los cortos. Hashtag nerféen a los cortos. Yo quiero de lo que fuma. No, pero el sonido ya... Sí, de verdad. Sí se escucha parecido, eh. Se lo juro. A ver, ya. ¿Pasamos? Me piro. Ok. La G11 pa' completau. Vamos mal, eh. Hay que decirlo. Llevamos como tres armas nada más. Es que claro, me he caído 20 veces. Normal. Normal. Sí, el gaming relacionando todo con zombies, ¿no? Para mí todo está conectado, todo. Hola, Fernandito. ¿Qué onda? Uy. No le hacen nada, eh. Gaming Speedcaller no lo vas a comprar, ¿o qué? Porque me pongo nervioso si no lo compras. Hay que comprarlo. Hay que comprarlo rápidamente. Mesa. Mesa que más aplauda. ¿Campaña favorita? No, papu. Aquí yo... Hater de campañas, eh. Número uno. Hater número uno de las campañas. Estás equivocado, eh. Estás equivocado. Bien. Bien, bien, bien. Yo compro COD para jugar en línea, no para jugar campañas. ¿Qué, qué, qué, qué? Ahí está. Ahí está. Aquí está bien, eh. Se agradece. Está bien, está bien. O sea, no voy a sacar un montón o no de puntos, pero... Algo es algo, pa. Fuera. Fuera. Uy, no sé si Granada mejor no va. Es que le pierdes mucho, papu. Muchísimo. Fuera. Perfecto. Jimmy, la postura, por favor. No, ya, bro. Ya no importa. Ya me quedé como el jorobado en Notre Dame. Otra razón para no mostrar la cara, para que no se burlen de las jorobas. Me hable madres. Me hable madres. Uy, no está conectado. ¿Cuáles placas YouTube tiene? Una sola, chapi. La de 100.000. No te dan por 500.000. Si todo sale bien, para el canal secundario conseguiremos otra este año, ¿no? La de 100.000 en canal secundario que estamos cada vez más cerca. Faltan 25.000 suscriptores. ¿Cuál fue la vez que más rápido te moriste? Ah, no recuerdo. Mi idea. Jimmy, ya subí mi equipo a la Premier. ¿Qué equipo era el que habías elegido según Francio? Qué aburrido, jugó contra la máquina FIFA. Qué aburrido. Qué aburrido. ¿Cómo consigo la nebulosa de Black O 4 rápido en consola? Con los retos diarios. Eso es lo único. Es lo mismo que yo hago en World War 2 Zombies. Todos los días entro, hago los retos y ya. Jugando todos los días ya, ven. Pero eso es una estafa total, eh, Crip. Black O 4 de los plasmas, eso es una estafa total. Ya ves que te va a salir pura cosa mala. Y después se te cae la partida y perdiste igual los chicles. Qué maravilla. H-A-C-D-E-C-H-S-10, perdón. Vamos. ¿Por qué se me traba cuando entro al CO2 en mi PC 3? Eso es por la Play 3, que la Play 3 es manquita, ven. Ah, no, no, mentira. Sí, la Play 3 es manquita, pero no es por eso, aguanta. Ya te voy a contar. Ya te voy a contar. Si se te traba Black O 2 en la Play 3, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Entra al juego sin iniciar sesión y cuando ya estés en una partida de zombie, inicia sesión y ya. Eso es por un problema que creó Sony, ¿eh? ¿Saben? Y nunca lo arreglaron los ratas, eso. Ya está mejorada. Culpa de Sony, eso. Increíble. Claro, yo lo tenía que hacer para los directos. El Wii no agarraba. Ah, bueno, pero el Wii conectarlo en línea ya no se puede, porque los servidores de Wii ya los quitaron hace mucho, ¿no? Los de Nintendo no los dejan toda la vida. Los de 3D creo que también los cerraron, la tienda la cerraron. Increíble, Nintendo, ¿eh? Qué lacras. Bueno, ahora sí, a tirar de Cajirri. Vámonos. ¿Qué arma es esa? Esta. Bueno, yo te subí un corto acerca de esta arma, ¿no? Que se llama Maritifoidea, ¿no? Por Maritifoidea. La que contagió un montón de gente por esa enfermedad hace un montón de años. Cuidado, ¿eh? Por favor. Por favor, chicos. Por favor, pura cultura aquí, papu. Si quieres saber un poco de cultura, este es el canal, brody. Este es el canal, así es fácil. ¿Sabes por qué se traba? Sí, ya te acabo de decir. Rollo de jamón, me estás trolleando, ¿verdad? Me estás trolleando, rollo de jamón. O te veo muy lento hoy, ¿qué pasa? Te veo lentejita hoy, pa. Ah, ¿saben de hecho qué película me vi hoy? La de Fuga de la prisión de Alcatraz. Película de 1979. Qué top, man. Cuando usan las cucharas para escapar. 10 de 10, Gotti. Tienes que vela si eres un verdadero fan de Mob. Sale comadreja, man. Vamos. Está viejito un poquito. Un poquito. Es muy top. Sí, nunca la había visto, man. Sí sabía cuál era por el póster de... Es muy llamativo, pero nunca la había visto. Yo te veía antes de los mil suscriptores. Mentira. No me mientas. Animal rastrero. Es coría de la vida. A defesión mal hecho. No me mientas. No, no, no. Calma. Calma, calma, calma. No, no la vi doblada. Tú sí, ¿no? Y se la viste doblada como te gusta, ¿no? Vamos. ¿Conoces de Lassofos? Claro, de Lassofos. Mañana se estrena la serie de Lassofos. Oye, la vamos a poder ver en HBO Max, ¿verdad? Desde mañana mismo vamos a tener que esperar una semana. Porque somos latinos. Pregunta seria. Pregunta muy seria, por favor. ¿Te imaginas, no? Como son latinos, tienen que esperar una semana. Tú, 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 tú. Ay. Calma, calma. Yo creo que... Ah, es mundial. Perfecto, perfecto. Perfecto. Eh, pero ¿a poco Pedro Pascal sí es chileno, pa? O es que nació en Chile. O sea, el vato sí habla en español bien. Yo nunca lo he escuchado hablar español, ¿eh? Sí, pa, ¿o no? Yo nunca lo he escuchado, ¿eh? O sea, porque yo me imaginaba que era de esos actores que no nació. Por ejemplo, el actor del Joker, Joaquin Phoenix. ¿Saben cuál es, no? El de la última del Joker. Ese vato vivió en Venezuela y tal, pero no... O sea, X. Es gringo. No habla español nada. Cero. Vivió en Venezuela cuando Venezuela era próspero. En los 70. Increíble. ¿Qué tal, Isabela? Hola, Red. Sí, yo sé que Pedro Pascal es chileno. Sí, sí. Lo sé, lo sé. Lo sé. ¡Amener! ¿Qué tal, Iváncillo? ¿Qué me cuentas? Me piro. ¡Ala! Mira, gato soviético. Con razón está flaco. ¡Ala! Es que no, de verdad. Son unos sinvergüenzas, ¿eh? ¡Y! Yo ya hice la HK21, ¿verdad? ¿O no? Sí, ¿no? No la tenía notada, men. ¿Qué onda? ¡Uy! ¿Dónde está la RPK? No la veo. Ya. Yo sí, claro, yo la había hecho ya, men. ¿Cómo que no? Porque algunos dicen que no. No se enteran. Sí, el tractor, exacto. Yo no la tenía notada, pues. No me entero. ¿Qué dice? Si no me equivoco, exiliaron a su familia en el gobierno del Pinocho. Del Pinocho. Ah, del Pinochete. ¿En serio? Ah, mira. ¿Ya te salieron canas? Sí. Tengo canas en los lados y arriba. Tengo como dos canas. Sí, tengo canas. Yo lo admito, ¿eh? Yo lo admito. No me voy a tapar, no me voy a esconder. No me voy a pintar las canas ni nada. Yo voy adelante. Seguro que con 35 voy a tener ya el pelo gris. Me dale madres. Sí, ya me salieron canas. No me importa. Lo asumo. Igual creo que antes me va a ganar la calvicie. Así que no hay problema. No pasa nada, ¿no? ¿Qué será primero? ¿Me saldrán canas o se me caerán los pelos? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo están? A ver, tantos mapas de torre. Normal que quedara calvo. Normal. Era de esperarse. Pero voy a tratar de verme guapetón al menos. Hay que empezar a usar cremitas, chicos, ¿no? Yo les recomiendo si son jóvenes todavía. Empiecen a echarse cremitas para cuidarse la cara. Aunque sean vatos. Eso no importa, ¿ven? Eso no importa, ¿ven? Porque creen que el Brad Pitt con 60 años se ve así, ¿ven? Se echaba sus cremitas para los ojos. Tú sabes. Para las marcas del sol y tal. Por favor, ¿eh? Hay que cuidarse un poquito. ¿Eres hétero? Sí, Piz. ¿Por qué preguntas? China Lake. Ahí está. Esta no quisiera cambiarla todavía. Bueno, ¿saben qué? Ha llegado el momento de Speedcola. Ándale, Tom Cruise también, ¿eh? Ese vato tiene vida eterna, creo. Hola, Vito. Wow. Sí, pero yo no me pongo crema, men. Yo debería echarme cremita, ¿eh? Humectante y tal. Humectante. ¿Te salieron ganas por el mapa de Cheto? No, ya las tenía de antes. Ya las tenía. Pero, a ver, obviamente la del mapa de Cheto me habrá generado otras, ¿no? Seguro. Lo más probable. ¡Oni! Muchas gracias por esa donación, hermano. ¡Qué grande, Oni! ¡Gracias por el apoyo, niño! ¡Namor de cajón! ¡Juerbleed in out! Vaya, vaya. Miren a este tipo sabroso 7W7 jugando Kino del Totten, Gigi, OK, no UW. ¡Qué grande, bro! ¡Qué guapo que tal como le va! ¡Todo fino, hermano! ¡Dos puntos, comillas, paréntesis, que cierra! ¡Qué grande, bro! ¡Gracias por el apoyo! ¡Gracias, bro! ¡Por el apoyo! ¡Por esas buenas vibras! ¡Qué crack! ¡Te quiero, bro! ¡Hace por la donation! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué amable sujeto, por Dios! ¡Qué pedazo de crack! ¡Vale, ahora sí! ¡Hora de forrarlos de los puntos! ¿Gaming de qué me perdí? ¡De nada! ¡De nada, loco! ¡La China Lake la mejoramos de una vez y no me importa nada! ¡Ay! ¡Calma, calma! ¡Ya ha salido! ¡No, la Regón no ha tocado! ¡Qué raro, ¿verdad? Bueno, al menos tocó la Thunder, que me sirve mucho. ¡La Regón se ha cotizado hoy! ¡Hola, Gabi! ¡Estoy jugando con los T-Blacos 2 mientras te escucho! ¡Suerte, suerte a lo que estoy jugando! ¡Mucha suerte, papi! ¡Ay, mañana es la Kings League! ¡Qué top! ¿Quién lo va a ver los partidos? ¿Quién? Yo voy a ver el de equipo de Ibai nada más. ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Cuántas armas llevas? ¡Tres! ¡Ah, no! ¿Tú hiciste... ...pacapunchada? ¡No, es que no sé, bro! ¡No! Es incómodo. Llevo como 8 o 9, ¿no? ¡Vamos, Kuni! ¡Ah, bueno, el de Kuni también! ¡Perchita! ¿Quién fue...? ¡Ah, ya sé que era Perchita! ¡No me acordaba ya! ¡Ahí está! ¿Listo? Yo no paso a Ronda 15 en Pueblo. Un consejo, bro. Tienes que aprender a dar vueltas en la zona del mapa y ya. Eso es lo que te está costando, seguro. No abras Speed Cola y ahí la cosa podrá ir bien para ti. Créeme, es importante que hagas eso. No abras Speed Cola. China Lake pa' adentro. China Lake. Sí, señor. Y todavía falta mejor a la Thunder, ¿eh? Ahí tenemos una gualdada. No puedo creer que los balísticos no los hay pa' caponchados. Me ha salido dos veces. ¡Lestures! Vamos. ¿Dónde se fue el disparo ahí? ¡Hola! ¡Hola! Ya, por fin mató. Le costó, ¿eh? Le costó a la pobrecita China Lake, ¿eh? Vamos. Yo te conocí con la torre de Cheese Cube. ¿Cuántas faltan? Mande, mande. Mande. Mande pa'. ¿Podrás mostrar la cara en algún momento? No lo sé. Ya veremos. Nunca digas nunca. No me mates con este campo de visión. No me acribilles que no veo nada. Nope. Nope. Oye, me quedó 4.000 pesos aparte. ¡Qué buena! Yo creo que ahora sí la caja se va a ir. Estoy segurísimo de ello. Saludos, Johnny Chan. Saludos pa' ti. Mañana es el clásico. Ah, mañana es el clásico. ¿Verdad? Es que yo soy más de la Kings League ahora, ¿no? Yo soy más de la Kings League. Te lo juro que la había olvidado totalmente. Mañana lloro, entonces. ¿Qué tal, Rich? ¿Cómo estás? Yo llegué a la 30 en Kino Black. Uno, pero perdí porque no salió munición. Sí, que... A ver, la Thunder no da munición. Entonces es complicado. Seguro estás usándola, ¿no? Tómala. China Beach. Beat it. Beat it. Nerd. Perfecto. ¡Uh! ¡El arma de rayos! ¡A por ellos! Vale. Vamos a por ellos. Acabas de confirmar que mostras a la cara. No, no, no. Solamente hay que dejar la puerta abierta, ¿no? Uno no sabe qué para... Uno no sabe qué para el futuro. Frases recicladas. Muy bien. Vale. Ya tenemos la Recon. ¡A por ellos! ¡Qué buena! Y me soy del directo de Trance. ¡Hola, Tadeo! Yo soy del directo de Kino. ¿Cómo estás? ¡Vamos! ¡No, no, no! Quita, 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 quita. Me largo. Me largo. Ahí está. Y me lo voy a declarar a la que me gusta. Suerte, hermano. Que salga todo bien. Un saludo. Un saludo de rollo jamón. ¿Cuál es el secreto para tener novia? No ser tú mismo si eres muy raro. Tienes que adaptar tu personalidad como un camaleón si eres medio rarito, la verdad. Y así haces eso, pues listo. La tendrás. Es que, sí, porque a veces uno escucha mucho esa frase. Ese es tú mismo, sí. Pero si eres medio rarito tú mismo, entonces mejor adapta tu personalidad. Adáptalo porque de lo contrario, no. No, peace. Qué arma tan guapa, chaval. ¿Cuántos años llevas en YouTube? 2016, empecé a ser directo. El canal está creado desde 2012. Desde 2012 este canal. Pero yo, o sea, si se dan cuenta, yo el año pasado no celebré que el canal cumplió 10 años porque, o sea, no es una fecha de que yo haya estado siempre subiendo el contenido. Entonces, yo creo que cuando, si sigo, ¿no? Cuando celebraría bien sería 2016 a 2026. Ahí estaría bueno celebrar, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Mejor o la regón de una? No, vamos a tirar de caja. Ya se va a ir igual. Vámonos. Pero cuenta cuándo se creó. Claro, pero es que en esa época el canal era más que lo usaba yo para comentarle a Willyrex y a Dr. Epoio, ¿sabes? Entonces, como que, no sé yo si se puede tomar tanto. Claro, ¿qué les parece si celebramos en 2000? En 2026, men, con un directo de Origins, ¿no? Como dice Franshu. Puede ser, ¿eh? No es mala idea. Anoten la fecha. 2026, septiembre, directo de Origins. Directo de Origins. Ahí los espero. Ya, hablando de novias, la mía me engañó con mi mejor amigo. Pero eso lo dicen de verdad. No puede ser. Es que mucha gente me pone eso, ¿eh? No lo puedo creer. No puedo creer que tenga mejor amigo. No, no, no. O sea, no puedo creer que de verdad pase eso, ¿eh? No lo puedo creer, chicos. Hola, reality. A ver, ¿qué sale? ¿Qué me vas a dar, cajita? ¿Qué me vas a dar? Hola, Héctor. Si es verdad, lamentablemente. Ah, ¿te pasó? Oh, no, Jürgen. No, no, no. No, por favor, Jürgen. No, por favor. No nos pongas a llorar. A ver, ¿qué sale? Mira, por tercera vez. A ver, cuidado. Siempre que he sacado los balísticos, pierdo. Cuidado, ¿eh? Cuidadito. Hay una conexión ahí bastante aterradora. Ay, 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 ay. A mi novia me engañó con mi mejor amigo cuando tenía 17. ¿Cuánto tienes ahorita, pues? ¿Cuánto fue eso? La chica que me gusta me cela, pero dice que solo me ve como amigo. ¿Qué hago? Pues bueno. Felicidades siendo su amigo y ya. Pero, o sea, si dices eso, ¿qué te importa, pues? ¿Sabes? Si ya te mandó a la friendzone, ¿a qué le importa entonces, pues? Yo automáticamente desconecto, pa. Cuando me mandan a la friendzone, desconecto. Ya no escucho ya. Gaming, confirmo eso. También me pasó decepcionado, decepcionado. No, Levi, no. Pero entonces ese no era mejor amigo. Porque si, a ver. No sé, es que yo el tema de mejor amigo me imagino una hermandad total, ¿no? Diablo. Y por una nalguita tiras toda una hermandad, ¿en serio? No puede ser. Por una nalguita no creo, pa. No creo, pa. Gaming con Erbic. Por ejemplo. Franchu. Tú eres mi amigo de internet. ¿Tú? ¿Tú serías así de ratilla para bajarme la mina? ¿Tú serías así, Franchu? Di la verdad. Di la verdad, sinvergüenza. Dilo. ¿Qué tal, Villers? Un saludo. Porque amigos de la vida real yo sé que no lo harían. Los de la vida real yo los conozco demasiado y no. No lo harían. No. Sí. Todo el mundo esperando que hay que poner Franchu. Sí. O sea, ni siquiera una explicación. Solo sí, ya. Sí. Sí. Estamos esperando algo complejo ahí que dijera, que se explicara. Sí. Muy bien. Gracias por tu honestidad. Lo lamento. Soy muy beta. Muy macho beta. Ah, bueno. Ni modo. No pasa nada. Chicos, ¿ustedes se imaginan un escenario el siguiente? Ojo con esto. Pelé en el oído. Imagínense que ustedes llegan a mi canal con una novia y yo se las bajo. ¡Hala! Sería muy lacra, ¿verdad? ¡Hala! ¿Se imaginan? ¿Ustedes se imaginan eso? O sea, que tú llegas a mi canal, me presentas a tu novia, porque eso ha pasado aquí, a esposa y todo, ¿no? De que hay gente que comenta aquí. Y te la bajo. ¡Hala! ¡Qué feo, men! Eso sería muy lacra, ¿no? Muy lacra, la verdad. Muy lacra. Obviamente yo no lo haría, porque ustedes son lo más importante para mí, muchachos. Y antes que nada, está el respeto. Obviamente. Yo los quiero muchísimo como para bajarle la minita, chicos. Obviamente. Bueno, la verdad tampoco creo que se las baje, ¿ves? Hacemos honestos. Pero en un mundo ideal, donde yo fuera Brad Pitt, se las podría bajar. Seamos honestos igual, ¿no? No se las podría bajar de todas maneras. Sí, me quedo sin suscriptor. Pero tengo ganas de una suscriptora. Vamos. Vamos. Hay que ser honestos. También hay que contar toda la historia. Todos, sí, todos son unos chapulines. Me encanta esa palabra de cómo se usa, de chapulín, ¿ven? No seas chapulín, vato. No seas chapulín, güey. Es que la Thunder no me conviene ahorita por los puntos. No, qué maravilla. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla. Vamos. Si no muestran la cara, no creo que se la baje. A ver, Franchu. Vamos a soñar. Es que les digo, no me dejan. ¿Por qué no me dejan soñar nunca, men? Soñemos en un mundo donde muestre la cara y sea guapo. ¿Qué? Dios. Dios. No puedo soñar con ustedes. No me dejan, men. Terrible. Terrible. A ver. Vamos. No, no puedo. No puedo con ustedes. Todos me lo... No, pero es que eso no tiene sentido, gaming. Ah, bueno. Perdón, pues. Perdón, pues. Sorry. Ahí está, balísticos. Listo. A ver. Claro, me pongo... Pongo exigente. Yo sí. ¿Qué opinas de todo lo que... Lo que se ha creado los stands? Ay, ¿por qué me morí esta? No era esta. Ay. No era esa, men. Chet. Ni modo. No sé qué hablas. No importa cómo sea. Para mí con esa voz eres pop. Ay, gracias. Muchas gracias. Qué amable. Qué amable. Qué grande. Eh, Kevin. ¿Me recomiendas declararme a la chica que me gusta? No, la verdad no. Te va a decir que no, igual. Ah, Kevin. ¿Cuántas veces te salieron? Tres veces. Y no los... Y todavía sigo sin mejorarlos. Así que cuidado, eh. Miligro total ahora. Ah, pero bueno. Con el cañón de ceos y 24 balas. Imposible perder, ¿no? Impossible. No, no. Mentira. Quería matar uno... Uy. Quería matar uno a cuchillazo, pey. Quería. Quería matar a cuchillazo, pey. Es cierto que en World War 2 no hay Juger. No, hay armadura. Si vese Juger en World War 2 yo creo que hubiera sido un poquito más divertido. Porque la verdad hay veces que te quitan la armadura tan rápido y luego se vuelve carísima. Llega un punto que te cuesta 10.000. Entonces ya no te sale rentable. Sobre todo si estás haciendo el easter egg. Ahí es donde se pone complicado porque no vas en ronda alta, no tienes puntos y tal. Game, mañana temprano me voy para Córdoba. Suerte. Córdoba que Argentina, dice. Reinaldo Gaming sigue cobrando regalos a novias de hace 10 años. A ver. Pero por qué sacan eso. ¿Qué tiene que ver eso ahorita, pues? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que ese... Igual no me lo pagan, eh. Yo cobro regalos y no me lo pagan igual, eh. Así que es X. Yo se los cobro y no me lo... A ver, está... Una vez puede que haya planeado algo, ¿no? O sea, el plan era... Decirle, no, nos devolvemos todos los regalitos que nos dimos. Claro. La cosa es que los regalitos que ella me dio eran cosas manuales, ¿no? Y yo era de comprado. Pero al final no le dije. Al final me dio cosita ya. Claro, yo le regresaba a todo lo artesanal eso. No me importa. ¿Qué? Mira esa alchipapa. Es alchipapa. No, no da risa. No da risa, brody. No da risa. Perdona que te lo diga, pero no es gracioso lo que acabas de decir. Sí, mejor no. Mejor no, ya. Me quedé con las ganas igual, eh. Hay una VTuber que era novia de todo su chat y la descubrieron con novio. A ver, Daniel, pero... Vamos a ser honestos, Daniel. O sea, si tú de verdad pensabas que una VTuber es tu novia... O sea, está complicada la cosa, ¿no? Está difícil, ¿no? Está difícil. En ese caso, complicada ya. ¿Qué preferís? ¿Un billón de dólares o tus espectadores? ¿Cómo? Pero mira el vato. Un billón de dólares pone. Un billón de dólares. Un billón de dólares. Sin vergüenza. ¿Qué vas a preferir tú, pues? Obviamente dame el billón. Yo creo que ningún streamer del mundo te va a decir que no a un billón de dólares. Ninguno. Un billón de dólares. Este está en la vida resuelta ya. La tuya y la de tus nietos y de 20 generaciones. Seamos honestos, chicos. Me retiraría Pandora y me voy a mimir toda la vida. ¿Eres fan del Spider-Verse? O sea, ¿de la película última dices tú o qué? No sé. O sea, ¿qué te refieres exactamente? ¿De la última de Spider-Man? Vale. Eso es Spider-Man. ¿Te gustan más los mapas originales o los de creadores? No, los originales. Pero a ver, depende de cuáles originales, ¿no? Los nuevos que salen últimamente no tanto. Es que tienen... Lo que pasa es que un mapa original tiene algo especial, hermano. Es diferente. Diferente en cuanto a lo del easter egg. A mí me emociona un easter egg más si es oficial que de custom. Es así, es así. O sea, la búsqueda sobre todo se me hace más épica. El easter egg puede que sea más chévere de custom. Pero la búsqueda es más interesante de un mapa oficial. Hay que decirlo. Hay que decir las cosas como son. Claro y raspado. ¿Sí o no? ¿Te gustaría vivir en Andorra? No, la verdad no. No hay nadie de Andorra aquí en mi canal, ¿verdad? Así que no hay problema. ¿Nos podemos meter con Andorra o no? ¡Vamos! Te invito a ver a la... Luis, gracias por la invitación, pero... Muchas gracias. Qué amable. No quiero, no quiero ir. Ahora sí, mejoramos los balísticos al fin. Vamos. Que te pires. Voy. ¿Ya has tenido novia? Ay, Dios. Otra vez con esas preguntas incómodas, Dios. Otra vez con esas preguntas incómodas que sí he tenido novia. Dios. ¿Para qué quieren saber eso, pe? A ver, ¿en qué les va a cambiar la vida si he tenido novia o no? En nada. ¿Para qué quieren saber? Ven, qué incómodo, Dios. ¿Pen, pen, 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 pen? Hola, Kevin. ¿Ya vas a terminar? No, no, no. Para nada, eh. Ojalá, pero no. Lo que falta es vaina, mi hermano. Mira, aquí de caja me faltan como 40 armas, papi. Olvídate. Lo que me falta es vaina todavía. Ahí directo para rato. Qué pregunta está rara de tu chat, sí, ¿verdad? Ya sé, men. ¿Llevo 12? No, te creo que llevo 12. No, no, no. No, te creo que... No, no, no. Yo no puedo llevar 12 armas. Mentira. O sea, tú me estás queriendo decir que me faltan 20. Mentira. No, no, no. Mentira, mentira. Fake news. Ah, llevo 13. Ah, ok, mejor. Ya, 13 está bien. Llevo 13, entonces. Vamos, vamos. Vamos, chicos. Llevo 13, eh. Vamos. Vamos. Les dures. ¿De qué país eres de Venezuela? Venezuela. Deja de hablar así, tío, que me pones caliente. Ah, Wally, desde cuando te volviste español ahora, pues. Siá, cara. Siá, cara. Aquí viene la miel. ¿Y? Yo calculo una hora y media. No, no, no. Vamos a meterle nitro, papi. Voy a comprar la M16 y me voy a forrar de partner. ¿Ok? Ya está. Ya lo dije. Está hecho. Está hecho. ¿Hasta qué ronda? No mata de un golpe, obvio no. Pero mata de un cuchillazo y... Ah, no, no, no. Falsa alarma, falsa alarma. No se emocionen. No se emocionéis. Ay. Ay, ay, ay. No, 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 no. Dios. Bueno. Cuchillos balísticos. Muy bonitos. Pero nos vemos. Nos vemos. Bye. Bye, 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 bye. Vamos. Vamos. Mira, 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 mira. Aquí es donde se viene la forradera loca. Oye, ¿para cuándo el pack a punch? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Pilas, eh. Por favor. No quiero volver a hacer el mismo papelón otra vez. ¿Cuándo es en chicles? Ay, Edgar. Yo creo que tú no me has visto en mis directos de Black Ojo, ¿verdad? Creo que no te has enterado. Ojo, por favor, te reto a que veas mi último directo de Origins. Increíble, eh. Di una cátedra de cómo jugar Origins. Te lo recomiendo, eh. Bueno, quitando la primera hora y media. Pero ya después de la segunda partida, bien. La primera hora y media no tanto. ¿Qué pasa, Crash? Quita. Sí, tuve que reiniciar esa vez. Vámonos. Ah, Gaming, ¿pero para cuándo compras de Shotakiri? De Shotakiri. No está aquí de Shotakiri. ¿Qué hablas? Ah, bueno. Ya está. Activa U. Activa U. ¡A la cabeza! ¡Vamos! ¡Vamos! Eh, Gaming, compran la OX debajo de la torreta. No da risa. Pero claro, cuando juguemos la de Kino, sí dará risa. ¿Cuál M16 es mejor para zombies? ¿La de Black Ops 1 o la de Black Ops 2? La de Cold War, man. De esa ninguna. Las dos son igualitas más las que hablan. O sea, este tipo de armas, hermano, no son para matar zombies. Para sacar puntos y ya. Hola, Marcelo. ¿Cómo estás? Gaming, no te emociones por 1400 likes. Ah, me emocioné, la verdad. Me vine arriba. Sí, señor. Hoy se cena rico para festejar esos likes, chicos. Hoy hay que cenar algo sabroso, pádanos un gusto. Nos lo merecemos, papo. Nos lo merecemos. Claro que sí. Obviamente. ¿Te divierte más Kino de Black Ops 3? No sé, hermano. Kino de Black Ops 3 es que no sé. Es raro. Diferente. Se siente diferente el gameplay. No me gusta tanto. Los jugadores de PC pueden jugar C-O-N-L-O-S-D-S-O-N-S-O-L-A. Con los de consola solo se puede desde Cold War, hermano. Pero a los de antes no se puede, ¿ok? Mira ese zombie que le pasó. Y yo viendo al zombie van a matar. Quita. Sale pedipisa. Vamos. Vamos. Pregunta seria. ¿Qué opinas del Furry Fandom? Y pienso que... Yo pienso que es una bonita comunidad. No, yo tengo suscriptores furro. O sea, ¿qué más? X. No lo comparto, pero respeto su creencia, ¿no? O sea, yo no sería furro nunca, pero respeto que ustedes crean en eso. Pues cada quien, ¿no? Si eso lo llena pa' adelante, men. Nada más que yo no sé cómo le cuentan eso a su familia. Así que, hola, mamá, soy furro. ¿O qué? ¿O cómo? Dale. Complicado, ¿no? Complicado. Hola, mamá, papá, soy furro. ¿Y eso qué significa que tengo cola? ¿Qué tal, Kevin? Vamos. ¡Vamos! Hola, Bofu, ¿eh? Un saludo para ti. Jamás lo cuentas. Ah, ok. Ok, ok. Solo para internet y ya. ¿Sigues normal con tu vida? Ah, ok, ok. Una vez furro, eres furro en silencio y ya. Adiós, Crash, cuídate. Bye, bye. Vamos. Yo no soy furro, pero respeto, claro. Exacto, y el mar, exacto. Palabras sabias, ¿no? ¿Cómo se tiran las granadas tácticas en Call of Duty Black Ops 2 Plutonium? Mira, agarras el control, bro, y le das el de tirar granadas tácticas y ya. Agarras el control y le das el gatillo izquierdo y ya. Y listo. Así. Así hago yo. Así hago yo al menos, ¿no? No sé tú. Agarro el control y le doy el botón para las granadas. Lo que pasa es que no quiero gastar el mono. Eso es todo lo que yo hago. No sé tú, papu. No sé tú qué tal. No sé tú qué tal. Y el vertigo, ¿cómo sigue? Hoy tenía un poquito de mareo, pero... O sea, no me está pegando tanto como antes. Por suerte. Pero, o sea, no se me ha curado eso, ¿eh? Sí, es que debe ser el tema de la ansiedad. Pero las gotas ya no me las quise tomar más. Para que no... Porque ustedes me empezaron a decir algo que es verdad, men. Que me iba a terminar siendo un... Bueno, Franchu sobre todo. Que me iba a terminar siendo un adicto a las gotas. Así que, por ustedes, no las tomé más. Y ya no me hice un junkie. ¿Qué tal? Increíble. Increíble. Modo humilde del gaming una vez más. Increíble, de verdad. Increíble. Humilde que escuchó a su comunidad para no volverse un adicto. Increíble. Increíble. No, no he ido con el médico. No he ido. A ver, es que... No es por mal. Pero yo creo que voy a tener que ir con un doctor general. Porque este médico como que ya no se ven. Ya al final lo vi como que el diagnóstico no la pegaba. Y estaba intentando tirar cualquier cosa ya. Entonces me decepcionó un poquito. Pero claro, como me dio tres recetas para las gotas, pues... Lo quería todavía. Todavía me caía bien. Como que bueno, si me das receta, eres mi doctor. Vámonos. Dice Farmacia Simi, ni modo de Farmacia Simi. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, niño? ¡Bienvenido! Y me te recomiendo hacer momentos divertidos épicos en los shorts. Es que yo he hecho algunos, hermano. Como cuando me caí del mapa, pero no todos, pues. O sea, cuando me caí de DiRise o cuando me salí de Riz, yo lo hice. No te enteras. Entiendes. También hice el momento épico de cuando me salieron las dos Reikons en Nuketown en Black Ops 2. Pero o sea, tienen que ser momentos muy top, man. No cualquier tontería, pues. ¿Sabes? O sea, no voy a hacer uno de completar este reto hoy porque no. O sea, esto es algo normal, pues. Ya lo he hecho otra vez. Entonces, tiene que ser algo así fuera de lo común. Bien. Buenas noches, Harold. ¿Cómo estás? Las gotas era para la ansiedad. Ven, Clonazepam se llama. Clonazepam. Muy buena, eh. Buenísima, de verdad. Es M16. Me encanta. Me enamora. ¿Sabes el bug de tener todas las armas? No. No, no. Es que no quiero eso. No me interesa ese tipo de bugs. O sea, yo no hago cosas que dañen el juego ya, pues. Perdemos la dificultad, ¿no? La próxima vez que juegue Deraizen voy a hacer todos los arcos. Creo que es la única manera en que me voy a motivar de jugar otra vez. Abram. Oh, en All Gen. En el directo. Cualquiera de los dos. Abram, muchas gracias por tu miembro, hermano. Gracias, Abramcito. Muchas gracias. No, no, no. No, no, no. Calma, calma. Ya, ya, ya. Pero es que es medio peligroso y ahorita para la caja, ¿no? Eh, mira, Rodrigo. Luévanos. ¿Cómo te ha ido, Rodrigo? Qué rollo gaming. ¿Cómo vas? Pues mucho mejor de lo que esperaba. ¿Tú qué tal, Rodrigo? ¿Todo bien? No revival. ¿Qué rollo gaming, cómo vas? ¿Cómo vas? Muy bien. Muy bien, Rodrigo. Ahorita te dono, tranquilo. No tienes que donar, bro. No se preocupe. No se me preocupe. ¿Cómo que gracias por tu miembro gaming cochino? ¿Qué? Hay que agradecer por el miembro. Por favor, eh. Los modales hacen un caballero. Vamos. Así no era la frase, creo, pero... Igual la decimos. Mejor la M16. Todavía no, todavía no. No, es que ahorita no me sale rentable porque no tengo tantos puntos. Ay, 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 eh. Epa, 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 epa. Tranquilo, eh. Tranquilo. ¡Rodrigo! Muchas gracias, todo bien. Mucha suerte. Espero que termines pronto. Eso espero, Rodrigo, pero... Se me hace de noche, pa. Poquito. Esto depende, ¿no? De cuántos puntos puedo sacar y tal. Y la suerte de la caja, ya saben. Pero ahorita está bien. O sea, me está sirviendo esta estrategia con la M16. Mucho mejor de lo que pensaba, eh. Antes no la había hecho. Vamos. ¡Adelante! ¡Adelante! Bien. ¿Has probado la... Certa... No, no sé qué es eso. No sé qué es eso. Venezuela ganó Miss Universo. Mentira. ¿Quién ganó Miss Universo? No revival. You are bleeding out. Todo bien. Mucha suerte. Espero y termines pronto. Ay. Está el Miss Universo ahorita. Me lo perdí. Ay, no me spoileen mejor. Bien. Hola, ¿cómo estás? Hola, Uka. Un saludo gigante para ti. ¿Todo bien? Última esta. Sí, no me spoileen. Una milita de USA ganó. Ganó USA. 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 Es que son concursos... Pero es raro, ¿verdad? Porque en la sociedad que vivimos hoy en día... Esos concursos yo pensaría que están funados ya de Miss Universo y tal. ¡José Carlos Rubio! ¡Gracias por la donación! ¡Gracias, José Carlos! Ay, me imagino que habrá grupos así feministas extremos que dirán... No, eso no se puede porque... Este... No se pueden apreciar la belleza de una mujer o solamente por su belleza, ¿no? Me imagino. Acá en mi casa lo están viendo. Mi mamá y mi abuela siempre lo veían también. A ver, yo de pequeño sí lo veía. Había alguna que otra Miss por ahí que yo decía... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vámonos! A tirar de caja. ¡Vámonos! Un consejo. ¿Qué, Cotiego? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Yo ni cable tengo? Ah, pero en internet lo podrás ver, seguro, ¿no? Nunca he visto a Franco Escamilla. ¿Qué tal, Michael? ¿Cómo estás? Los concursos de belleza en realidad son concursos de ver quién tiene el... Mejor que el plástico. No, pero ¿no se supone que los universos no se supone? Pregunto, no me acribillen. ¿No se supone que no deberían estar operadas? ¿No se supone que deberían ser belleza natural? ¿O estoy equivocado? Estoy equivocado, ¿eh? Perdón. O sea, yo pensé que tenía que ser belleza natural. ¡Digo! ¡Digo! No sé. ¡Ja! ¡Ja! Nadie sabe. ¡Bien! ¡La Dragon Love! En teoría, ¿no? Perdió Colombia. Pero entonces sí ganó Estados Unidos. Sí ganó. ¿Se supone de ahí que ocurra? Claro, también. No, porque sí, claro. Si fuera premio, no. La más operada y tal. No, obvio no. O sea, digo que se opera en la cara, ¿no? A eso me refiero. Pero qué riesgo cuando la gente se opera en la cara, ¿no? Porque uno no sabe, men. Y si te queda mal la operación y queda raro. ¿Cómo la gente que desinyecta esto para que no se le vean las arrugas que después parecen un robot? Da un poco de miedo. O sea, después en vez de sonreír, te ponen una cara de Chucky que da miedo, ¿eh? O de la nueva muñeca de Estalamegan. Da miedo, pa. Yo por eso mejor que las arrugas lleguen ya, ¿no? Ándale, el Botox. Sí, el Chucky. Me gustaría conocerte, pero yo en Argentina. Auca, un saludito, hermano. Hasta la Argentina, bro. Saludito, bro. Me arriesgo el moñeca y ponía el gato llorando ese. Me da mucha risa, ¿no? Está tierno. Acabo de hacer por primera vez el easter egg de Origins. Vamos, Santiago. Bien. Ya te tocaba, manquito, igual, ¿no? Admítelo. Admítelo. ¿Crees que algún día hay un apocalipsis zombie? No, no creo. No creo. Lo que pasa es que si de verdad hubiese un apocalipsis no sería toda la vida. Así como te hacen ver en las películas o en The Walking Dead. Porque llega un punto en que ya los zombies se van a deteriorar, ¿no? Y no es como en The Walking Dead que de repente salen hordas de la nada. Obviamente eso no va a pasar a la vida real. Así que 10 años en el apocalipsis y sale una horda gigante de 100.000 zombies. O sea, no es verdad eso. Eso no va a suceder. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Se supone que se van a deteriorar ya los zombies. ¿Cuál que a los últimos? En todo caso, un apocalipsis así como Residence y daría miedo, ¿no? Que le hicieron un laboratorio como Umbrella. Terrible. Terrible. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí vamos bien, ¿eh? ¡Vamos! ¿Cuántas armas me faltan? No, no, no. Faltan poquitas ya. Poquitas. Sí, yo sé que iba a haber una persona que iba a decir sí como el COVID. Yo lo sabía, ¿ve? Y lo estaba esperando, ¿eh? ¿Quién lo decía? Estaba esperando. Yo iba a hacer el chiste, ¿ve? De que fue creado al laboratorio, pero estaba esperando a que alguien lo dijera. Sabía que alguien lo iba a poner. ¿Cómo los conozco ya? Increíble. ¡José Carlos Rubio! Saludos desde Honduras, bro. Tus videos son... Tú si quieres gol, José Carlos. Saludos hasta Tegus. Saludos, bro. Gracias por el apoyo. Yo no soy God. Tú eres God. ¡Ey God! Se nota soy fan de... Ah, recién es buenísimo. ¡Buenísimo! ¡Una maravilla! Haz el truco de las 15 armas de la caja con las granadas. Edwin, no sé de qué hablas. Déjame en paz, Edwin. Déjame en paz. Ya me estás asustando un poquito, oíste. Oíste. ¿Cuál ha sido tu video más costoso de hacer? Supongo que el ranking de mapas porque era muy largo el video y lo traté de cortarlo lo más que pude. Supongo. ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! Ay, no les voy a mentir. El tema de los... Saludos desde Honduras, bro. Tus videos son que... ¡Qué grande! Son God. El tema de los cortos sí me ha vuelto un poco más flojo. Así que por eso... O sea, quiero tratar de volver a hacer los videos que hacía antes. Porque es verdad. Como el corto es contenido fácil, pues te vuelve más flojo. Ven, es así. Pero no. O sea, a mí me gusta también hacer los videos de otro tipo. No puro corto y ya, obvio no. De hecho, este canal, si se han dado cuenta... Mi canal principal tiene muy poquitos cortos. Puro lo que considero de mejor Caliducci. ¿Qué me consideras que Creep es un peligro para la humanidad? No, ¿qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas, muchacho? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Creo que no. No, 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 no. No, no, no. Voy a hacer un top 25 los mejores cortos del canal, Lucas. ¿Verdad? Con toda la humildad del mundo, yo mismo catalogo mis propios cortos. Claro que sí. Vamos. Modo humilde activado. O sea, no, voy a... Hago un repollo ahí, ¿no? Lo tiro en la licuadora, lo corto y lo pongo en formato de video y ya, ¿no? Qué mantequilla, ¿no? ¿Qué tal, Auka? Un saludo. Bienvenido. ¿Ha visto la serie? No, no he visto la serie de Merlina, la verdad, no. No me ha llamado mucho. Y creo que... O sea, creo que puse 10 minutos y la dejé botada. Pero sí, ya he visto que ha ganado... Bueno, no sé si ha ganado premios, pero ha ganado mucha popularidad, al menos. Así que habrá que... Habrá que probar. Habrá que verla. No la ves, es una absoluta pérdida de tiempo. ¡Hala! ¡Hala! Parece que a alguien no le gustó. Parece que a alguien no le gustó en el chat. Un poquito, ¿no? Parece. Viva el Manchester United, hijo. Yo soy hater del Manchester United. Lo que le hicieron a mi comandante, ya no. Ya no los apoyo. Son unos ratas los del United. Yo soy del Chelsea. Ya no quiero ese equipo feo. Nunca veré Merlin. Ya, la terminarás viendo. La terminarás viendo seguro. Seguro. Segurísimo. Bueno, muchachos. Vamos a quemar la caja. Ahorita hay que revisar cuáles armas son las que necesitamos y tal. Espera. Vamos. Bueno, entonces aquí yo al revés. Chao Gaming mañana. Nos vemos, Diego. Cuídate. Adiós. Que vaya todo bien, niño. Que te pires. Bien. Hola, he visto mucho tus videos. Puedes saludarme. ¿Qué tal, Jojo? Me encanta como... Antes te dicen que han visto todos los videos y ya. Después te tiran la de... Eh, salúdame, por favor. Porque he visto todos tus videos. Salúdame. Lo merezco. Me lo merezco. Saluda. Ya saludo. Oh, oh, oh. No. No, no, no. Qué peligro, eh. Huele a peligro. Me voy. Estaba obligado a saludar. Uy. Qué bueno que es sábado. ¿Qué tal? ¿Qué van a hacer en... En este sábado? O mañana, domingo. ¿Qué plan tienen, güey? ¿Van para la misa o qué? Admítanlo que van para la misa nomás. Espérate. Espérate. Ay, aguanta, aguanta. Es que tú no me puedes tirar un double points así porque me vuelvo loco. ¡Quita! ¡Quita! Vamos. Mira. No, no, no. Los puntos, chicos. Los puntos, por favor, eh. Guau, guau, guau. Tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos, muchachos. Esto es una locura, eh. Esto es la definición de locura, pa. Brutal. No, no, no. Bueno, ya. Ni modo. Había que disparar con la sondra ahí. ¡18.000 pesotes! Quita que aquí no es buena idea estar en Black Ops 1 o no. Me largo. Me piro. Para Black Ops 3 ese lugar es el mejor, pero aquí no. ¡Ay! ¡Ya, güey! ¡Ay! Calma, 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 eh. Calma, me reventaron, eh. River o Boca River. ¿Cuántas armas te faltan? ¿Qué, qué? Se cortó. ¿Para qué quieres saber? Es que no me metas la presión todavía de las armas. No me presiones. Por favor. Déjame en paz. Déjame tranquilo. Me sofoca. Bien. Vamos, vamos. Mira, 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 mira. Por Dios. Mira, mira. ¿Conocés el bug de los monos infinitos? ¡Ay, qué pesa con los bugs! ¡Loco! ¡Nunca! ¡Nunca había visto un directo que me empezaran a hablar de bugs y hoy me he mencionado como 10 bugs ya! ¿What? Pichas, es muy gracioso. De verdad, eh. Se ponen de acuerdo, men. No hay otra explicación. Nunca me hablan de bugs y hoy de repente ya me han dicho como 4 o 5 de aquí. ¡Ay, Dios! Y aparte ya les dije que no, no quiero hacer bugs y me dije, no, pero no has visto tal bug. ¡Ves el bug! ¡Que lo veas! ¡Quiero que lo veas! ¡No quiero! No quiero verlo. No quiero. ¡Péjalo! No. Ahí está. Era multicuentas. Puede ser Marisol, ¿verdad? Pueden ser multicuentas, ¿no? Ok, la caja estaba por allá. Vámonos. Una pregunta. ¿No te regalaron un super bigote de Navidad? No, no me regalaron nada. No. Triste, ¿no? Lamentable. Bien. Directo de Zombies y Nintendo 10, please. Estás loco, The Dark. Estás loco, papu. Eso sería horrible. Aparte que se vería horrible. ¡Jeffcito! Muchas gracias por esa donación. ¡Qué grande, Jeff! ¡Grande, Jeff! ¡Qué amable, niño! Te agradezco mucho el apoyo. ¡Ey! Las armas repetidas va hasta allá, ¿eh? Va hasta allá. Creo que me va a quitar la rey, ¿dónde será o qué? Me dolería. Uh-oh. 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 Se me antojó un sushi. ¿De qué? ¿De qué? ¡Au! Bien, esta me faltaba, papus. Ah, todavía faltan, por ejemplo, armas como la fal. Diablo. Mamita. Me piro. Me piro. Me piro. Hola, Leonardo. A ver qué tal, Lau. Al menos, a ver, esta me la puedo quedar para sacarle puntico ya. De caja me faltaría la fal, la famaz, la bazooka, la espectre y las pistolas duales. Falta un montón todavía, ¿no? Ja. La stakeout también sale en la casa, ¿verdad? O en esa pared. La stakeout, ¿se acuerdan? No, no, mentira. La stakeout es la que está en la MP40, ¿verdad? En el cuarto de la MP40. ¿Qué tal, José? Tengo preguntas interesantes y no las lees. Bueno, haz tus preguntas interesantes. ¿Cuál es tu mapa favorito? Dejese la pregunta. Está en la descripción esa, por si acaso. Mi pregunta es muy interesante. ¿Cuál fue el primer strike que hiciste? ¿Cuál es tu personaje favorito? Me va a decir. Admítelo que sí era eso, admítelo. Admiételo. ¿Listo? Avancemos. Ay, ay, ay. Hola. Wow. Horrible esa precisión, ¿no? Para cuando Elden en directo. No seas mala. ¡Ey! Muchas gracias, Frencio. Mañana se estrena de las sofás. Sí, eso estábamos diciendo. En la noche, ¿no? Mañana se estrena de las sofás. Hay que verlo. Gracias, hermano. Va a estar chévere. Gracias, Fred. Gracias, hermano. Sí, pero me imagino que será en la noche como un juego de trono. Muy tarde. Qué miedito. Qué miedito. No quiero verlo tan tarde porque si salen esos... ¿Cómo se llaman los chasqueadores? Qué miedo. Ay. Ay. Voy a verlo con la luz prendida del capítulo. Vamos. Insta kill. Eh. A ver. Bueno, sí voy a agarrar la insta kill. No importa. Es que de todas maneras la ronda va a ser muy eterna. Así que no importa si empiezo a matar ahorita ya. Vamos. Ya no tengo... Ya no tengo granadas. Por Dios. Qué vergüenza, Gaming. De verdad. Oh, ya recupere el dinero de la... De la mejorada esta de la... ¿No? ¡Hala! 10 de 10, Gotti. Vamos. Chicos, hoy apesta a que se complete este reto del pacapanche, eh. No quiero meter la sal ni nada, pero... Parece que sí. Y ahorita procede a morir, ¿no? Bien. Ahí está. Listo. No huele... No, sí huele. Huele así. Huele a que se completa. Claro que sí. No mueras, por favor. De todas maneras, me quedo otro quick o no? Es que no me acuerdo... No, me he caído tres veces ya, ¿verdad? No me acuerdo, eh. Lo digo en serio. No me acuerdo. Cuéntale que la conocí bailando. Cuéntale que soy mejor que él. Cambié la Raygon porque no me importa. ¡Ya no me quedo en quicks! ¡Ay! No, no. Aterradores. Un poquito feo eso, ¿no? ¡Uy! Terrible. Terrible. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Vamos. Eso no está cool. No está nada cool, diría. Nada cool. Última oportunidad. No, pero a ver. Vamos bien, eh. No entremos en pánico, ¿no? Tranquilos. Ah, mira. Señoras y señores. Esto cambia todo, pibe. Dale. Bueno, chao. A ver, espera. Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Solo quiero... ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Quita! Vamos, chicos. Chicos, chicos, eh. Le hemos ganado al destino aquí. Cuando te da un arma así con liquidación, se recontra Megafirma, eh. Qué bonito es lo bonito. Suelta con el directo. Nos vemos, Seno. Cuídate. Dragos están... No, ya sería demasiado. Chugos. ¿Cómo conecto el mando a Blaco 3 en PC? ¿Cómo conecto el mando a Blaco 3 en PC? Paso 1. Agarra el control. Paso 2. Conecta el cable USB a la computadora. Ya, eso es todo. Se acabó el tutorial. Listo. Tutorial completado. Ah, eso hago yo, men. ¿Qué quieren que les diga? Eso es lo que hago yo. Y ya, más nada. Eso es lo que hago yo. Eso es todo. No hago más nada. Eso es lo único que hago y ya. Agarro el control, lo conecto y listo. Más nada. Te lo resumo. Más nada. Pela al oído. Pela al oído. Más despacio, cerebrito. Mira los likes. No, no, no. No, peace. No, peace. Oye, ¿te gusta la música de Cancer, pero no nunca la he escuchado? A ver. Bueno. Con esto ya nos podemos costear el Pack-a-Punch. Claro que... Oye, pero no me da mucho la pistolita, va. Ah, siguen saliendo, ¿en serio? Ir a lo... Ir a lo... Ir a lo... Ir a lo... Se viene corto. Es decir. Vamos. Ahorita les digo, chicos, las armas que me faltan. Ahorita les digo, ¿ok? Ahorita se los comento, tranquilos. Sí, se escuché la sesión de... Yo creo que todo el mundo escuchó la sesión de Shakira, hermano. Tutorial de cómo encender una PC, por favor. ¿Cuál ha sido la mejor canción? ¿Cuál es la mejor canción que has escuchado? No, es que tengo por etapa. Ahorita te diré alguna de eso, eh. Cualquiera de las que pongo en Twitch. ¿Qué más no lo conectas así? Hermano, el desboxo de Play, tú sabes que tiene una... Para meterle un cable USB, ¿no? Sí sabes, ¿no? Que tiene para ponerle un cable USB, ya. Así lo conecto y listo. Más nada. Eso es todo, brody. Yo no tengo Bluetooth en mi PC. Nada que pueda perder. Nada que... Ey, la fal no sale en Black Ops 1, ¿verdad? ¿Verdad que no? No sale, ¿verdad? Creo que no. O sea, no es de aquí. Ese es de Black Ops 2. ¿Cómo se hace el choripán? Es rico. Ahí está. Bueno, ahí está. ¡Uy, no! Perdí un double points. Acabo de perder un double points. En toda la cara, eh. En toda la cara. Ah, ya la perdí, ya. Olvídate. Uf, ¿qué opinas de las mujeres con voz gruesa? ¿A quién le importa eso? ¿Qué tiene, pues? Eso es como los hombres que tienen voz de pito, ¿no? A mí no le importa. X. ¿Qué pedo, güey? Todos tenemos un amigo que habla así. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? Hola, Lázaro. ¿Cómo estás? ¿Vía like de eso? No, solo había like de eso. Hay muchísimas. Muchísimas. O sea, así es la vida, ¿no? Así te toca a veces la voz. Ven, ¿qué más vas a hacer? Así como hay mujeres que pueden que tengan la voz muy gruesa, hay hombres que la tienen muy fina también. O sea, ¿qué más? No se puede eso. Cuestión de suerte ya, ¿no? De la genética. ¿Tenés el easter egg de Origins con la fal? No, con la balista, si quieres, ¿no? Con la balista y una sola mano. ¿Qué tal? ¿Te parece? Me parece bien. Buen reto, creo. Bueno, mira la cantidad de munición que tiene esta arma que acabo de paca-ponchar, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué estafa, eh! ¡Hala! ¡Hala! Aquí tenían que poner bandolero en este juego, men, el de VO4. Si hubiera estado chévere. ¡20.000 varos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vieron cómo estoy cuidando? Que siempre tengo platica, ¿eh? Por favor, es pura estrategia aquí. Pura estrategia. Estrategia es la buena. Increíble. Oye, ¿qué pasa con el spam? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me volteé un momento a jugar y de repente veo que bloquearon a uno por spamero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, pero también les digo, Jürgen y Alejandra y Francho, había un vato que estaba spameando como loco una pregunta ahí de Waradwar que veía de reojo como mil veces y no lo bloquearon, ¿eh? Por favor, ¿eh? Hoy no les pago. Hoy no reciben pago mods. Mods, mods, mods. Hoy no les pago. Así es. Hoy no se llevan su bono. Ese Boris, es un pesado el Boris. Terrible. Yo no fui, no, y el mar no fuiste todo. Ay, 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 ay. Saludo, eh, un saludo desde... No, sí. Sí, bonito nombre, Choto. Bonito nombre, niño. ¿Cuántos años tienes? ¿12? ¿Cuántos tienes con ese nombre? ¿Cuántos? No pareces muy inteligente con ese chiste. Bien. 25.000 pesos. Claro que sí. Mira, no, no, no. Increíble, eh. He destrozado este reto del pack a punch. Ahí está. Toda la inversión de las dos armas recuperadas. Qué maravilla. Cuando todo sale bien es muy bonito, ¿no? Qué bonito. Dale, muchachos. Siguiente. Mátame. Mátame. Uy. Uy. Siento que ha pasado una eternidad desde la última ronda de perro. Me imagino que la 32 ya, eh. Espera, 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 espera. Te calmas. Te me calmas. Ah, bueno. Ah, que no le puedo... Alay, qué pesado, man. No le puedo pegar, no va a crawler ese. Qué pesadilla, man. Qué pesadilla. No. Boo. 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 Qué feo. Qué feo. No. The Killer, yo no me acuerdo cuando jugué a Zombies la primera vez, hermano. No tengo ni idea. Eso fue en el año 2008. ¿Cómo me voy a acordar de eso, hermano? No me acuerdo ni qué comí la semana pasada, papu. ¿Crees que me voy a acordar de algo que pasó hace 15 años? No tengo esa memoria, hermano. No me acuerdo el nombre de los que estudié en la prepa. Y me voy a acordar de cómo reaccioné cuando jugué a Zombies la primera vez. Por favor. Por favor, ven. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Tengo una memoria privilegiada, ¿no? Me acuerdo de todos los detalles. Todo. Y esa pregunta toda incómoda ahí. Obvio no, papu. Claro que no. No. No te equivoques. Eso no. Claro que no. Bueno, Gaming. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Evo? ¿Todo bien? ¿Todo fino? Todo épico. Épico. Ayer me salió la Raygon en la caja de Code Mobile. Y no te ha salido repetida. Eso es top, ven. Cuando salen dos Raygon ahí. ¿Conoces a los gorditos de Big Fashion? Sí, sí, sí. Sí llegué a ver videos de ellos. Sí, ven. XD era broma, bro. Ja, ja. Me reí. ¿La de bromear te la sabes o no te la sabes? ¿O no te la sabes? Dime de una vez. Vamos, vamos. Bien. Vamos. 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 Perfecto, perfecto. Una más a la lista. Ahí está. La espectre pa' adentro. Pa' adentro. Bien. ¿Qué pasaría si estuvieran las armas especiales en multijugador? Bueno, en Blackout estuvieron armas especiales. Es lo más cercano que vas a tener de eso. En Blackout salía la Blonder, el Scorpion, la Raygon, la Mark II. Y creo que ya no. No me acuerdo si el revolver este de Alistair llegó a salir. No me acuerdo. Pero si salían, ¿ven? Entonces ahí más o menos podías checar. Ahí voy a venir. Nos vemos, Heidi. Cuídate. Que te vaya bien. Nos vemos, Dark. Buenas noches. A ver, ahora sí. ¿Cómo se sube de ronda generalmente? No, eso depende de cada mapa. Aprende a dar vueltas y ya y listo. Trata de no agarrar armas culeras y listo. Más nada. La Spectre... La Spectre es más anquita, ¿no? Ya. Pa' eso la quería nada más. Ya cumplió su misión. Adiós. O sea, vamos a ver si de casualidad me da las pistolas duales. La fal o la bazooka. Esa sí me preocupa, la M72 Love. Esa sí puede estar difícil. Spectre, pero su fusil de todo zombie. Es malísima, sí. Sí, señor. Vale, pero ¿por qué alguien mejoraría esta, no? Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Para qué? Si sabes que no es buena. No te va a servir de nada. ¿Dónde estaba la caja? Pregunta seria. ¿Dónde estaba? Se me olvidó. Se me olvidó. Ah, dressing room here. Right here, dude. Right here, dude. Right here, dude. Sí, sí he hecho speedrun. Fenómenas, sí he hecho, bro. De Revelations y de Custom Maps tengo. Vamos. ¡Ojo! La fal. ¿Rólex o Casio? Casio, Casio. Ya lo dijimos eso hace rato. Ya hablamos de ese tema. O sea, nadie ha tenido un Rolex aquí entre nosotros. Así que ¿cómo va a preferir Rolex? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Solo puede decir Shakira porque ella es millonaria y Piqué. Pero nosotros no, nosotros somos de a pie. ¿Te gusta la pistolita principal mejorada en Black Ops 2? A nadie le importa a nadie. Anoten ahí la fal. Mejorada la fal. Bueno, faltarían todas las de pared, pero eso no importa. Eso está garantizado. Ahí está. Sí, señor. Claro, o sea, con lo que pagas un Rolex. Bueno, obviamente habrá distintos modelos, ¿no? Y habrá algunos que puede que llegue a valer un poquito menos. Pero tampoco... O sea, el Rolex más barato costará ¿cuánto? ¿500 dólares quizás? Bueno, no sé, la verdad. No tengo ni idea. Pero cuando yo pienso en esa marca, me imagino que es algo carísimo, carísimo. Que cuesta un precio así exageradísimo. Voy a pasar de ronda, no importa. ¡Adelante! O 1000 dólares el más... No, pero yo digo el Rolex más barato, ¿no? El edición así sencillo. Ok, bueno, entonces sí lo activo ya. Si viene ronda de perro, me vale. Bien. Me vale madres. No, fenómeno. No pienso vivir toda la vida donde estoy. Me encantaría mudarme a otro lado. Es lo que llevo diciendo mucho tiempo ya. Yo creo que cumplí mi ciclo aquí donde estoy. Llevo mucho tiempo aquí. Ya, me gustaría otro país si se puede. Pero es que no es fácil. Uno puede decir que no, me quiero a otro país. Pero, ajá, y el sustento, hermano. O sea, al final de cuentas es cambiar de país, men. Uno no sabe. Y si te va mal allá, uno no sabe, ¿no? Múmate conmigo. No, estoy bien. O sea, sería solo, ¿no? No me quiero mudar con roomies. Gracias, Edgar. Esa fue la propuesta. No quiero roommates. El sustento, no me la sé, Juan. No me la sé porque es que no, está difícil. Ouch. Ouch. Eso dolió un poquito. Ouch. Y me dijo que sí la pibita. Vamos. 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 Ay, es que aparte yo me imagino cómo será Franshu de compañero viviendo con él. Debe ser un desastroso. El típico que tiene el cuarto horrible, ¿no? Con caja de pizza en el piso. Uy, no. Uy, no. Yo no quiero vivir con un sinvergüenza así. No, piz. No, no, no. Adiós, Mike. Cuídate. Adiós. Chicos, yo nunca como en el cuarto. Nunca jamás. Es un pecado comer en el cuarto. Ofensa de primer nivel. O sea, yo puedo que... Yo estaré pidiendo pizza todos los días. Pero la pizza en la cocina y ya. Se bota de una vez el empaque. No me ponga... O sea, pero la gente que tiene una caja de pizza en su cuarto es porque se pone a comer acostado o qué. Todo bien. Todo bien comiendo acostado. Todo bien casita. Hola. No está chido eso. No está chido. Adiós, La Fal. Adiós. Vamos. Bye. No. Hello, boy. Me llamo Gaming, no Racing, bro. Me llamo Gaming, no Racing. Toma la Racing Channel. Hace... Cuando empezó el directo estás spameando el Racing Channel y regresas y ahora me llamas Racing. Me llamo Gaming, bro, no Racing. Mi nombre es Gaming. Ese es mi nombre. Es que en mi cuarto estaba mi escritorio y disfruto de ver tus directos. No, pero no pueden comer acostados, pues, ¿no? Así no se disfruta bien. No se disfruta, sí, man. Obvio no. Por favor. Se van a ahogar. Exacto. Exactamente. Ahí está. Sí, 600.000 suscriptores. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! Perfecto. Me largo. Ay, de que se puede comer acostado se puede, claro. Sí se puede. Aquí, pero alguna vez habrán hecho la típica de comer helado acostado, ¿no? Supongo. La típica que se pone en película. Ay, no, no, no. Solo falta... Bueno, sí, solo falta la bazooka, ¿eh, chicos? La M-72, no, y ya. Última arma de caja. ¿Qué tal? ¿Qué opinan? 10 de 10. Vamos. Vamos. Ustedes, por ejemplo, si sacan una temporada 2 de la serie de Lasophos, ¿creen que me matan? Uy. ¿Creen que hagan la escena de Joel igual de...? Yo no creo que la hagan tan fea como en el juego, ¿verdad? Ojalá que sea un poco más respetuosa, porque si no, me aguito. Y le pongo mala calificación al episodio. Recomiendan las subs de Tinder. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Está bien. Está bien. ¿Qué hablas? ¿Qué pasa, pues? ¿Qué te pasa, pues? Creo que no estás bien, ¿eh? Debes calmarte un poco, niño. Te noto algo demente. De mente. De mente. Me largo. Uf. Pero siempre tiene que venir un vato con la pregunta incómoda de chicos como he evado al SAT. Que no menciones al SAT sinvergüenza, por favor. Qué pesadilla, men. Admítelo que eres del SAT. Admítelo. 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 Qué incómodo, Dios. Qué incomodidad. Vámonos. Hola, Adrián. ¿Cómo andas? ¿Qué me cuentas? Bienvenido. Bienvenido. Hola, Billy. ¿Qué onda? ¿Vangar es el que tiene el mejor zombie? Sí. Sí, sí, sí. Esos chistes de Vangar dan cringe. Admítanlo. ¿Sí o no? Porque ustedes saben, todos los días viene un vato que me pone. Vangar es el mejor zombie. No da risa, men. No da risa a la desgracia ajena, ¿ok? Vangar nos destrozó el corazón a todos. No da risa eso. Da ganas de llorar. Da ganas de llorar es lo que da. Ya es tanto que le hemos dicho. Da ganas de llorar. Me siento miserable cuando pienso en Vangar. No. Muere algo dentro de mí. Hola, Gaming. Bienvenido, Juancho. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? Ay. No da risa. Oye, por cierto, este directo no ha venido el típico... ¿Cómo adelanta el directo? Por favor, eh. Necesito uno así. ¿Cómo adelanta el directo? Seguro piensa que se lo están rifando con el chistecito ese, ¿no? ¿Cómo se adelanta el directo? No da risa. Ah, sí vino ya. Ah, ok. No lo vi entonces. Ahí está ya Lucas Viña. Es el chistoso del día. ¿Cómo adelanta el directo? Está este show y estas duales. Muy bien. Muy bien. ¿Me das un saludito? Saludos, Juan, para ti y para tu familia. Saluditos. Saludos, crack. ¿Cómo va a tener el directo de X2? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué cuentas? Un saludo, Walter. Hola, Isabela. ¿Podrías pausar el directo? Necesito ir al baño. Dale rápido. Estoy aquí en el pack a punch. Dale rapidito. Vamos. No, no me falta tanto, muchachos. Ya lo tengo en salsita al reto, pa. Suerte, pa. Pero, aguantenme un momento. Voy a pedir comida. Voy a pedir comida. Voy a pedir comida. Es que son las 10 y media. Me van a cerrar el restaurante. Claro. Pero voy a tratar de pedir algo que tarde mucho, ¿no? Algo que tarde un montón. Porque es que si no me va a agarrar en directo. No pido. Es que no tengo nada. No tengo ni pan, men. Y si me dan ganas de comer algo en la noche, ¿qué como, pues? Es que es pura pizza. Yo no quiero pizza, men. Lo de pizza es un meme. Ya. Bueno, ahorita vemos. Ahorita vemos. Yo no quiero pizza ya. Se acabó el meme de la pizza. Ya no. Ya no es gracioso. Yo sé en espagueti boloñese y se vi. ¿Y se vi, chicos? Wow. El bebesaurio se atragantó, ¿no? Provechito, bebesaurio. El bebesaurio francisco se atragantó. Oh, papus. Increíble. Ay. Ay, ay, ay. No, 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 no. Wow, wow, wow. Cucu. Uy. Cucurru. Ya va. Quiero matar con la escopeta, ven. Qué fea esta escopeta, de verdad, eh. Ya. Vamos. Vamos. You motherfucker, dude. Motherfucker. Motherfucker. No le pegué ni un tiro con... Uy, de verdad. Es que mi precisión... Dios. ¿Alguien me puede explicar por qué mi precisión es tan mala? Yo no entiendo, eh. Te lo juro. No lo entiendo. ¿Y la dieta? La de no comer comida rápida. Pero, pero que como entonces, pues no tengo nada. Yo digo para comer ahorita, ya improvisado, pues. No tengo nada ahorita. Tengo que sacarle a mi papá a un Walmart, men. Que me lleve para comprar de todo, les dije. Pero no le... No le he comentado todavía. No tengo nada aquí. Solo tengo atún. ¿Qué voy a comer? ¿Un atún en la noche? No. Qué triste, men. Y con nada, aparte. No maruchan, pero eso me acuesto a dormir con un vasito de agua, ya. Yo quiero algo con Toddy. Qué rico. Atún con galleta. No lo veo, eh. Me faltan las galletas igual. No tengo nada. No tengo nada. Solo tengo leche en la nevera y atún. ¿Qué tal? Sí, tomate no me gusta. El tomate no lo paso, hermano. No puedo, eh. Salsa a la boloñesa, sí. Pero el tomate no lo paso, ¿ven? No puedo. Horrible. Adiós, caja. Supongo que se habrá ido a la zona que falta por abrir, ¿no? Me imagino. Estará por allá. Excelente conspiración. ¡Uf! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy! Cuidado, eh. Ahí peligró la partida. Mamita. Mamita. Dale, todo este dinero es para la caja ya. Me encomiendo a la caja y no me va a fallar. Estoy seguro que no me va a fallar la caja, ¿verdad, chicos? ¿Verdad? ¿Verdad? No me va a decepcionar. ¡Epa! Si no me voy a estos sitios... Es que aquí por donde yo vivo, se pone una taquería ahí que nunca he ido. Pero es de esas nocturnas. ¿Será que voy? Puede ser, eh. Ay, no creo que pase de una apuñalada ya. Podría intentar. ¿Para cuándo ronda 40 me la costó en el celular? ¡Uy, no! ¡Qué miedo! ¡Qué terror! No, gracias. Tú no lo haces, manquitosi. No, creo. Ahí está. Listo. Ok, ¿dónde está la caja? Ok, la caja está efectivamente en el único sitio... ¡Ay! Espera, 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 que yo pensé que ya esto había terminado, pero no, la ronda todavía sigue, señores. Relax, please. Yo creo que ya con estos 20.000 saco la bazooka y todas las de caja terminamos. ¡Ah, no! Chicos, les mentí. Sí, Alejandra, lo acabo de leer en mi libreta, men. Me falta la comando también. ¡Mórfame tierra, por favor! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Faltan dos. Y ahora esto me cambia toda la ecuación, ¿eh? Yo te lo dije como mil veces. No sé, no lo vi. Manda un saludo. ¿Qué tal, Arturo? Oh. ¿Para cuando otro de Roblox? Bueno, ya veremos. Pero cuando suba el próximo de Roblox, lo van a reventar a likes, ¿eh? ¿Sí o qué? Vamos. 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 Por favor. Por favor, queremos la comando. La Galil me la ha dado como cuatro veces ya. Interesante. Curioso. Oh, oh. ¡Oh! ¡No seas malo! ¡No seas malo, pez causa! ¡Quita! No me importa. Si ya queda un zombie, le tira un mono y que se muere ahí, ¿no? ¡Cuidado con la luz! Déjame en paz. Voy a tirar de caja. No, quedaba este nada más y lo va a matar. No, lloro. Te lo juro que lloro. 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 Ah, no. No lo mató. Ok. Ok. Let's go. Let's go. Let's do this. Let's do this. ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡No, no, no! Ah, bueno. Mátame, ¿eh? Mátame. Mátame, ¿eh? Tranquilo. No te preocupes. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quieto! ¡Ojo al Sebas! Día uno donando para una salida de verdad, cariñoso. Seba, ¿qué hablas? ¿Qué hablas, Sebas? Yo no frecuento esos lugares. Ya. ¡Gracias! Gracias, Sebas. Muchas gracias. ¡Qué grande! Franshu, eh... ¡Qué tonto eres! Ya vi que borraste el mensaje. ¡Qué ridículo! ¡Ay, qué ridículo el Franshu, de verdad! ¡Qué ridículo! No se entera, Franshu. ¡Hola, Arturo! ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! ¡Auch! ¡Martín Guzmán! La nalguea se va del... ¿De qué hablas? Muchas gracias, hermano. Gracias por la donación. Gracias. ¡Ay, ay, ay! Muchas gracias por esa donación. ¡Martín! ¡Qué amable! ¡Qué grande! Bueno, vamos a salir a la bazooka esta de una vez y ya. ¡Adiós! Te conocí por primera vez en la Casa Gamer. Gracias, Juanchu. Gracias. Si está viendo tu mensaje, Juanchu. Tranquilo, no spames mucho, porfí, brody. Que spamear es feo, ¿ok? Spamear es feo porque lo único que hace es que se pierda mensajes de tus compañeritos del chat. Así que tranquilo. ¡Hola, Dani Lowe! ¡Saludo! Listo. ¡Ah, mira! La película del infierno. ¡Asterisco la nalguea asterisco! No sé cuál es esa. ¡Asterisco se va del en vivo asterisco! ¡Se va del en vivo! No, en 2022 no subí ninguna Casa Gamer. Me estoy recuperando ya de la adicción. Increíble, ¿no? He superado la Casa Gamer. ¿Qué tal? Yo creo que nadie pensaba que lo iba a lograr. ¡Brutal! ¡Hola, Martín! ¿Qué ondaís? ¿Qué ondaís? ¡Miembro de banca! ¡No! ¡Banca! ¡Gracias por el miembro! ¡No lo vi! ¡Pero qué re...! A ver... ¿Dónde está, güey? ¿Por qué no...? Pero a mí no me sale. ¡Ah, sí! ¡Banca! ¡Gracias por el miembro! ¡Bienvenido a la familia! ¡No lo había visto, hermano! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué amable! ¡Qué crack! ¡Gracias, brody! ¡Gracias por tu miembro, eh! Bueno, me comí una hamburguesa rebuena hace como una hora. ¡Ah, gracias por darme más hambre! ¡Gracias, eh! Te dicen el buen pedo. El buena onda, te dicen, ¿no? El a toda mother, te dicen. ¡Qué crack! ¡Bien! ¡Bien! ¡El panita! ¡Vamos! Ok, este... Ya va, quiero probar una cosa... ¡Ya, listo! Ok, bazooka para afuera. Chicos... Yo creo que la caja igual ya se larga de ahí. ¡Qué pereza, men! Voy, vengo, voy, vengo. ¡Ah, no! ¡Mira, la caja está aquí! Ok, ya la había quemado, ni me acordaba. ¡Listo! ¡Vamos! ¡No, esto es increíble! Esto es brutal, eh. ¡Wow! No lo esperaba. Te lo juro que no lo esperaba, eh. Funcionó. ¡Incredible! ¡Incredible! ¡Chicos! Solo nos faltan las armas de pareja. ¡Yiji! ¡Yiji! ¡Vamos! Eso sí, hay un montón de pared, eh. Hay que juntar mucha plata todavía. Si son demasiadas, pero vamos. Con la comando lo lograremos. Claro que sí. ¡Vamos! Al menos ya no dependemos de la Cajirris. Se firma. ¿Qué te parece Avatar 2? O sea, está como efectos visuales y tal. Está bien, pero la trama no es nada del otro mundo. Yo pensé que iba a ser una trama que me iba a dejar maravillado, ¿no? X, wey. O sea, no es nada del otro mundo, ¿no? Eso es lo que quiero decir. No una cosa que no hayas visto antes. Pero lo que pasa es que Avatar sí tiene algo. Es una película buena, obvio. Pero la gente la hypea también demasiado, ¿no? Así como La Casa de Papel en Netflix. Dios mío. Tienes que ver Avatar. Debes verla. Es increíble. No, es como que ya, tranquilo, ¿no? Tómatela, ¿viste? Tómatela. Cálmate un poco. Si vas con gente, puede estar bien. Puede estar entretenido el espectáculo de ya ver la película y tal. Pero normal. Normal, wey. ¿Sabes? ¿Qué opinan? O es funable lo que digo por meterme con Avatar. No te metas con Avatar. No te metas. No le sabes, wey. No le sabes. ¿Qué custom va a subir mañana? Ya vas a ver qué va a subir mañana. Ya verás. Tiene que estar pendiente, ¿viste? Pendiente en el canal, ¿oíste? Para que lo vea. No te lo apelde. Mira, mira, mira. Qué delicia. No, no. Qué delicia los puntos. Es increíble, chicos. Me acabo de forrar de dinerito. Rápidamente. Mesa. Bien. Dale. Bueno. Vamos para allá. Vamos. Vamos. Me largo. Listo. No, Avatar no es ni niño pelón. No, eso no. Ese es el anime. Que de hecho, eso le tuvieron que cambiar el nombre porque el de la película ya tenía los derechos comprados desde hace un montón de años. Quita, 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 quita. Hola, Gamey. ¿Para cuándo orillas? Mañana. ¿Fuga? Fuga, fuga, fuga. Fuga, fuga, fuga. Fuga, fuga, fuga. Fuga, 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 fuga. Hola, soy Argentina. Saludos desde Rosario. ¡Eh! Saludos, Alejandro. No, hasta Rosario, hermano. Todo bien. ¡Qué crack! ¡Vamos! Arrasando, eh. Con la mejor escopeta de zombies. Claro que sí. La comando la debieron meter en Black Ops 2. Es muy buena. Y sí, ¿por qué no regresó en otro juego? ¿Verdad? Qué raro. Bueno, en Cold War está, pero con otro nombre. La XM4. ¿Te gusta Paraguay? No conozco mucho de Paraguay, la verdad, hermano. Gracias por tu miembro, turbio. Ay, Dex. Estás todo el directo quejándote. Que agradezco de los miembros. ¡Hola, Mari! ¿Vas a cocinar? Provecho también. Provechito. Buen provecho. Vamos a matar con la escopeta. ¡Eh! Calma, calma. ¡Calma! Vamos. Ahí está. Ya mató a la Hades. Pa' fuera, entonces. ¡Adiós! ¡GG! ¡Fírmala, Gio! Bueno, chicos. La escopeta esa ha sido completada. Siguiente arma que vamos a mejorar, ¿cuál es? La MP40. Venga pa' acá. Venga, je pa' acá. ¿Sí, Juan? No, Cold War. No, ya no. Ni fuera y acto lo juego. ¿Por qué no? No, la Rigon ya la mejoré hace tiempo, hermano. Ya la Rigon está lista. Vamos ya, por favor, ¿eh? Arrasando aquí, hermano. ¡Ponte pilas! Te veo perdidito. Pero es cierto que la MP40 pasa acá a puntos. Ahorita no es la mejor, ¿verdad? Nunca entenderé por qué regresó la MP40 y no la Thompson, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué tienen contra la Thompson los de Treyarch? ¿Qué te pasa, pues? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ay, ay, ay. ¿Qué la MP40 salía en la campaña o qué? A ver, ustedes expertos de campaña saben. Cold War o Black Ops 4. Uf. Yo creo que actualmente Black Ops 4, hermano, la verdad. No te voy a mentir. Ay, ay, ay. No te voy a mentir. O sea, los gustos de uno van cambiando y... Yo me enamoré de Black Ops 4. Me enamoré nuevamente. Tuvo un resurgir ese juego para mí. No te voy a mentir, bro. Toda la verdad. La comando es... Sí, es buena, es buena. Claro que sí. No, pero... O sea, Black Ops 4 me gusta mucho, pero no está al nivel de VO2 o VO3. Eso no. Ahí sí no. Vamos a PUBG. No. No, no, no. ¿En serio? ¿Hay gente que sigue jugando PUBG? No lo puedo creer. No lo puedo creer. Eso sí es una sorpresa. Es que lo... Pobre PUBG, ¿no? Porque ese juego pudo haber sido muy popular, pero, porque querían ser los más vivos del pueblo, se dejaron ganar por Fortnite. Claro. Ah, es que claro, el PUBG se puso gratis en 2021, ¿o qué? Por ahí, ¿no? Ya cuando... Cuando a nadie le importaba ya. Qué maravilla. Se vieron lentos, ¿ven? No le supieron da buena competencia al Fortnite. Porque yo creo que si le hubieran puesto gratis en esa época, donde Fortnite explotó, no digo que le hubieran ganado, pero si le hubieran puesto algo de pelea en consola y eso. Alguito de pelea daban. Me largo. Me largo. Bueno, chicos, díganle adiós a la comando. Ya cumplió su misión. Ya se me pira. Adiós. Adiós. Gracias, comando, ¿eh? Te quiero. Te quiero mucho. Vamos con la MP5 ahora. ¡Sí, señor! Adiós, comandito. Te queremos. Bye. Ay, agradecido. Agradecido que salió, ¿no? Listo. Ay, pero no tengo dinero. No tengo casi dinero, ¿eh? Espero no caer, porque esto puede terminar en tragedia después. Uy, uy, uy. ¿Qué tal, Gabito? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Gabito? ¿Qué se te perdió? ¿Qué quieres? En febrero se llega a 700.000. Sí, en febrero, ¿no? En febrero, ¿no? Diablo. En Narnia será. En febrero, dice el pedazo loco ese. Vamos. Vamos a jugar. Que no voy a jugar Free Fire. Que no quiero, bro. Que yo soy un chico cool y no juego Free Fire. ¿Entiendes? No quiero. ¿Vale la pena Crónicos en 2023? Ojo, pregunta nueva. Pues, hermano, yo creo que sí. Yo creo que sí vale la pena, ¿eh? Yo creo que sí. En 2022 no valía, pero en 2023 sí. Sí, sí, sí. Sí, señor. Ya mató. No, es que no me gusta mucho cómo se siente la MP40, pero se ve muy bonita, adorada, pero... Ahí. ¡Quita! Dale. Vamos a comprar de una vez esta. Otra arma de papel por excelencia. Tres balas tiene esta. Vamos, mató a un zombie. ¡Vamos! Siguiente armita, muchachos. Loco, ya lo tenemos. No lo puedo creer. ¿Qué costum te gustaría traer al canal? No, pues si me gusté, ya lo hubiera traído, hermano, pues. Los que me gustan, ya lo subí. Aunque hoy salió una torre nueva, no la he visto. A ver qué tal. Yo sé que nos mató con el MP5. Tranquilo. Calma. Estamos aquí. Estamos a tope. ¡Cabum! ¡Me quedan dudas! No creo, pa. No creo. ¡Ay, ay, ay! Calma. ¡No, no, no! ¿Cuándo dejas el vicio de las torres? A ti no te gustan las torres, Johnny. Voy a subir más ahora para que te moleste nada más. Es que no es que yo tenga vicio. Es que siguen sacando. ¿Cómo hago? Me encanta, ¿ven? Me fascina eso. O sea, ahorita están saliendo torres, pero a cada rato es muy top eso. Muy top. Si eres haters de torres, en este momento vas a estar llorando muchísimo. Muchísimo. Y eso me hace sentir feliz. Get up. Get up. Get up. ¡Ay, ay, ay! ¡Wow, wow, wow! Calma, calma. Diablo, qué poca... Qué pocos potenciadores te sueltan aquí, ¿verdad? Mamita. Mamita. Soy haters de Free Fire, pero jamás de torres. Bien. Bueno, la M16 puede ser la otra que mejore. ¿Por qué no? Sí, está bien. Está bien, está bien. Vamos a mejorar la M16, chicos, que nos sirvió mucho en esta partida, ¿eh? Nos salvó, podríamos decir. ¿Black Ops 3 o Black Ops 1 o sí? Mira, para... A mí me parece que Black Ops 1 es un mejor juego y, de hecho, desde Black Ops 1 la historia de Zombies bajó demasiado. O sea, no me gusta. Para mí, Zombies, el pico fue Black Ops 1. Lo mejor del mundo. Sí, señor. ¿Viva Moon, viva las excavadoras? Claro que sí. ¿Cuándo un FIFA 23? Mañana. Cabecita. A la cabecita. La M14 también falta, pero no es la única que falta acá también, ¿eh? Me falta más. ¡Adiós! Calma, 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 calma. Calma. ¿Listo? Hola, señor Gaming. Estoy con Chappie. Soy Laura. ¿Qué tal, Laura? Laura, no vas a creer esto, pero Chappie te menciona cada dos segundos, ¿eh? ¿Qué tal? ¿A poco sí se porta bien ese Brody? Un poquito intenso, ¿no? Dile que baje un poquito. Vamos a aventanear a Chappie aquí. ¿Vas a ver Terrifier? No, si no, la primera no la terminé de ver en Prime Video, bro. No me gustó. No me latió pa' nada, men. Te lo juro. Cuando nos pasamos la Torre de Chetto, me dije... No, gato, es que se supone que hay que pasarlo en solo, men. Ahí es donde está el mérito de verdad. En cooperativo creo que sí lo hubiéramos logrado. Hasta de dos. Entonces no es lo mismo. No se celebra igual. ¿Sí me entiendes, bro? No te lo tomes personal. No es que no quiero jugar contigo. Hay que pasarlo en solo para poner a prueba mis sombrabilidades. ¿Listo? Ready. ¿Escuchas a Kanye West? No, acabo de escuchar el funado ese. Ah, me falta el M... Uy, me falta el M14. MPL y AK-74. Vamos. En la 35 nos piramos, ¿eh? Los vamos. Los vamos. Estoy emocionado. Voy a matar con esto, ¿eh? Mata, mata, mata. Ah, qué pesado. Qué pesado, no mato. Con un demonio. Sí, escucho corridos todos los días. Todos los días estoy escuchando corridos. Todos los días. Hola, ¿a dónde vas? Quita eso. Ajá, ahí está. Sí, señor. Y ahora esto, ¿qué es? Esta es la que me preocupa sobre todo. Mira. Está bien, está bien. La munición se va para todos lados. Qué bonito es lo bonito. Chicos. Chicos, chicos. Chicos, chicos. Lo tenemos ya, ¿eh? Increíble. Jimmy, no te olvides de mí. No te olvides de mí. No te olvides de él. No te olvides de mí. No te olvides de nadie. No se olviden de nadie, chicos. Me da risa que la gente viene. No te olvides de mí. Y después yo. ¿Qué pedo, güey? Regresé. Hace tres años no veía los directos. Ah, ¿quién se olvidó de quién? Sin vergüenza, ¿quién? ¿Quién se olvidó de quién? ¿Quién fue? ¿Ah? Cuéntenme la historia bien. Cuenten. Dios mío. ¿Vieron cómo son? Ah, no, no. No te olvides de mí, güey. Y ustedes son los que se olvidan. Terrible. Retratados quedan. Sí, ¿no? ¿Ya se dio cuenta? Claro, así son, ¿eh? Así son ustedes. Vamos. Vamos. ¿Ya activaste la canción? No, no la activé. Ni modo, ¿eh? Ups. Lo olvidé. No, no lo prometí. Así que no importa. Crucé los dedos cuando lo prometí. Así que no cuenta. Vamos. 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 Bro, ¿estás laggeado? Tú sí estás laggeado. Tú sí que estás laggeado. Sí, chicos. Crucé los dedos. Así que no cuenta. Vamos. No, aquí no se puede mejorar dos veces. ¿Y yo recuerda? No. De repente sí se podía. Yo nunca supe. ¿Te imaginas? No, no, no. Creo que no. La neta, güey. La neta creo que no se podía esa madre, güey. Creo que no se podía esa madre, güey. Así que, pues, no hay pedo, güey. Vienen la M14. Ey, ey, ey. Aguanten, aguanten, aguanten. Chicos, por favor. Saquen la calculadora, please. Calculadora. Ah, no, no, mentira. No, no saquen nada del bien. No, no, no. Guárdanla, guárdanla, guárdanla. No, no, no. Ay, que faltan más armas. Claro, faltan estrés, no dos. No, ya no, ya no guardan la calculadora. No, no. Me fallaron las matemáticas. Me ha emocionado. Me ha emocionado. ¿Cuánto te mide? ¿De qué estás hablando, Fernan? ¿De qué estás hablando? Ah. Sí, la calculadora Casio. ¿La tienen por ahí? Claro, men. Casio no es solamente los relojes, sino la calculadora. Ahora, Shakira, no te puedes meter con Casio, eh. Lo lamento. Te rebanco, pero con Casio no, eh. A Casio me lo respetas. Que esas calculadoras me acompañaron durante toda mi etapa de prepa y universidad. No, Shakira. Ahí sí no. Ah, la altura decía... Ah, ok. Un 81, un 81. Mido un 81. Esa es mi altura. Te revancamos, Shakira, pero en eso sí no. Para cuando un gacha life. Man, eso de gacha life, ¿qué es exactamente? Porque yo a veces lo digo por decir, no sé qué significa. Eso es algo así de que te gusta mucho el anime y quieres otaku, ¿o qué? Ay, yo pensé que había un poquito ya, eh. No, no, no. Ay. Son demasiados arrastrados, men. No puedo. Son demasiados. No. Goku. Goku. Beso de tres. No, no. Beso de tres, dice uno. Ya, chicos. Se viene el final del reto del Paka Punch. Pura gloria aquí. Están preparados para la victoria. Es un juego de furro. No, gracias. No, gracias. Estoy bien. No, no dio nada. A veces con el sonido de los verdecitos pienso que sueltan algo. Vámonos. ¡Adelante! ¡Adelante! Me falta la MPL, la M14 y la K74. Así que ya lo completamos. Ya estamos ahí. Qué chido fue ver el directo a 144P. Bueno, digamos que para ti fue un podcast este directo, ¿no? Solo me escuchaste ya. Qué crack igual, eh. Se te agradece mucho eso. A ver, MPL y M14. Uy, uy, uy. Wow, wow, wow. Ese campo de visión de consola. Adiós. Ya. Hola, Dylan, gato. Saluditos para ti, hermano. Qué crack. Falta la escopeta que está. No, la escopeta. Si ya la hice, ¿qué ven? Ya la hice, loco. No te acuerdaste. No te acuerda ahí. Ya. Listo, M14 completada. Ay, no, no. Creo que voy a sacar 5.000 puntos ya. Imposible. Voy a tener que pasarla a 35. Que, por cierto, esta ronda se hizo eterna, eh. Diablo. ¿De verdad te gusta Call of Duty? Ah, no, Juan. No me gusta Call of Duty. Por eso empecé a subirlo en 2012, nada más. Porque lo odiaba. Antes dije, vamos a jugarlo porque sí. No me gusta, es fake. Es fake news. Te recomiendo jugar Doom Eternal. Sí, mira, casualmente lo descargué en el Game Pass. Me leíste la mente. Brutal, muchacho. Increíble. Dale. Uy, ¿qué frase dijo el personaje? What? ¿Qué dijo ese sinvergüenza? Ay, qué feo. Ay. Sí, Gustav, llegaste muy tarde. Elegantísimo retraso. Pero, a ver, eres bienvenido igual. Quizá ya te perdiste toda la experiencia. Vamos, chicos. Están listos. Están listos para el final de este reto. Uf. O sea, que no te aborreces jugarlo tanto. Bueno, Juan, si lo llevo jugando desde 2007 y todavía lo juego, imagínate. Imagínate. Entiende. Tú no eres igual que yo, hermano. Cada quien tiene sus gustos. Cada quien tiene sus pasiones. A ti no te apasiona tanto God como a mí, ¿sabes? Entiendes. Tu pasión no es la misma que la mía. ¿Cómo te va, Dylan? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Saludo para ti, Dylan. No llores, niño. Déjate llorar por un saludo. ¿Quieres? ¿Quieres? Bien. Yo nací en el 2007. Gracias, chiquiqui. Gracias. ¿La 50 de la miniatura? Bueno, voy a la 35. Tampoco estoy tan mal, ¿eh? Qué risa cuando se ponen así tan... Mira. Me da risa cuando se ponen así de la 50 de la miniatura. Y entonces después ven una miniatura que les hace pensar que sale un nuevo DLC de Black Ghost 3 para Play y no dicen nada. Es que ustedes son muy... Ahí sí no dicen nada. Se quedan callados. Bueno, eso no es... Eso sí no es clickbait. Te odio. Te odio. Te odio. Te odio. No. Ahí está. Activamos. Muy bien. Te odio. El que dijo eso. Te odio. Te odio. Listo. Bueno, muchachos. Vamos a terminar esto. Ey, mate. ¿Cuál es MPL? No me acuerdo. Ahí está. Por si acaso. Confirmamos. Ya. Es la última, ¿verdad? La K. No, la Olimpia también la hice. Sí, yo creo que ya sí es la última, chicos. Última. Vamos. Qué buena, ¿eh? Reto muy fácil del Pakapancho hoy. Muy mantequilla, ¿eh? Vamos. Yo no respeto a los Kutulos de más grande, grande. Yo tampoco, ¿eh? Ahí está. Me largo. Sí. Gaming debe contratar a otra persona que haga la miniatura. Porque él tiene... La que tiene ahorita no se entera. Ah, agarré la primera. Agarré la primera que había. Bueno, señoras y señores. Con orgullo les digo. Reto del Pakapancho. A ver. Bueno, vamos a esperar que... Vamos a esperar que regresemos al mapa, ¿no? Para que se vea mejor. Porque ahí está medio raro. O sea, no podemos decir completado. Sí, bueno. Por favor, regrésame al mapa. Por favor. Por favor. Por favor. No, todavía no. La música. ¿Qué pasa con la música? No hay música de fondo. Sí hay. Lleva todo el directo. A poco. Vamos. A 1408 zombies. Se viene el reto del Pakapancho. Completado. Sí. Vamos. Unas pequeñas caídas ahí peligrosas al principio de la partida. Pero todo bien, chicos. Hemos destrozado el reto. Revienten ese botón. De like, de activar la campanita. Suscribirse al canal. Si no lo están. Y mañana un nuevo video al canal, ¿eh? Puede que lo sorprende el video de mañana. Puede ser que no. Puede ser que sí. Pero lo que quiero es que lo apoyen. Sí. 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 Es God. Mátame ya. No me importa. Sí. Gigi. Gigi. Completado. Gracias, cracks. Gracias por la compañía. Yo en este momento. Son las 11 de la noche exactamente. Increíble. Ah, no. 11 y 2. Voy a ver si puedo pedir comida. Voy a ver si puedo pedir comidita. ¿Qué tal? Gaming, vos tenés algo que no tiene el otro son, pero vos sos muy bueno y humilde. A ver. Lo de muy bueno y humilde, no creo, ¿no? Creo que no son dos atributos que me quedan bien. La neta. Chicos, rápido, ¿qué pido? Solo están abiertos los tacos de sudaperro. Habrá que pedir eso. Muchachos, gracias por el apoyo. Como siempre, me la paso muy bien con ustedes. Estuvo buena la plática. Espero que se hayan divertido conmigo. O sea, siempre está chido, ¿no? La verdad. Siempre. No es humilde. A mí no me habla por no ser nadie. Ah, la ween. ¿Qué dice? Qué feo tu comentario. ¿Tienes carrera de universidad? Sí, ingeniero mecánico. ¿Para cuándo la novia? No seas malo. No seas malo. O sea, esa pregunta para terminar, neta. Chicos, gracias por el apoyo. Nos vemos mañana. Todos los que reventaron ese botón de likes. Los que donaron. Los que comentaron. Y mañana sí va a haber Twitch, ¿eh? Porque ya dos días. Lo que pasa es que, a ver, seamos honestos. Cuando hay reto del pacaponche es muy raro que haga Twitch, ¿eh? Ya uno queda muy cansado, ¿no? Pero, ¿cuánto nos tardamos? Tres horas, loco. Diablos. Nos vemos, cracks. Los quiero mucho, ¿eh? Espero que se hayan pasado una bonita noche. No sé qué digo ya. Estoy nervioso. Me ponen nervioso. Nos vemos, chicos. Hasta mañana, ¿eh? Descanse. Los quiero. Vean el video de mañana, ¿ok? Véanlo. Les va a gustar. O eso creo. O eso espero. Hasta mañana. Chao, chao. Adiós. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Adiós. Tres horas, pa. Mande. Tres horas en directo. Abuel loco, ¿no? Dígalo, dígalo. Dígalo, chicos. Dígalo, dígalo. Ya, me voy. Adiós. Chao. Descansen. Chao. Besito. Un besito en la frente. Chao. Chao. Chao.